Bienvenidas y bienvenidos todos. Es un placer estar con todos vosotros. Yo me llamo Juan Armando y estoy aquí en calidad de presidente de la Sociedad de Medicina y Oficina de Emergencias. Pido disculpas en nombre de Tato Vázquez Lima, que es realmente el moderador de esta interesantísima jornada de ictus agudo en el contexto de la pandemia por COVID, porque ahora mismo está reunido con el presidente de la Asunta y con el comité asesor de la Asunta de Galicia, pues tomando decisiones que son importantes para todos los ciudadanos y también para todos los profesionales sanitarios. Y me ha rogado que por favor os lo diga. Está conmigo también aquí Paco Baranda, que va a moderar, aparte de seres que queden en la segunda mesa. Y voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, yo trabajo en Madrid, trabajo en el Hospital Clínico San Carlos. Bueno, se puede decir que hemos vivido a fondo desde la Lombardía española el ataque de este virus. Es un virus que, como sabéis, es tremendamente agresivo para una población especialmente vulnerable. Nuestros mayores, sobre todo, con comorbilidades, sobre todo asociado a la hipertensión. Y además, muy rápido, con una tasa de infección que puede ser hasta 10 veces más de la gripe y además durante más tiempo, 5 o 6 días, con un periodo de incubación que puede ser infeccioso hasta 14 días y una tasa de infección clínica de hasta incluso 10 días. Y bueno, todas las cosas que de momento no sabemos. Y lo que produce sobre todo son cuadros respiratorios, básicamente lemonías. En la serie que tenemos nosotros, el 65% son bilaterales. Pero estamos viendo y hemos visto a lo largo de estos días un aumento o una asociación muy importante a patología variada. Yo soy de los que piensa que este virus va a tocar a todas prácticamente las especialidades. Y además, por lo mismo que tiene, por las células, las neuronas y todo el tejido nervioso y cardíaco, especialmente algunas especialidades. Hemos visto pancreatitis, hemos visto debul diabéticos, hemos visto hemialgia, hemos visto una patología variada. Y dentro de la patología relacionada con la neurología, pues hemos visto patología variada. Y además se están reportando cada vez más casos. No me voy a enrollar mucho más porque lo van a contar perfectamente nuestros compañeros, pero sabed que hay que saber estas cosas. Vamos a convivir mucho tiempo con este virus, cuando menos, cuando menos unos cuantos meses. Vamos a ver patología relacionada directamente con él, vamos a ver patología que se va a desencadenar o favorecer directamente con él. Sabéis que tiene un padel de protrombótico importante en determinados perfiles de pacientes, en determinadas situaciones. Y hay que conocer esto desde ya porque como sanitarios, y en este caso nosotros somos todos médicos y enfermeros, vamos a convivir con distinta patología variada, distintas formas de presentación y vamos a tener que tener presente este poso de diagnóstico diferencial en nuestro día a día sanitario desde hace ya unos cuantos días, ya semanas, más que semanas. Y de aquí en adelante, insisto, por lo menos durante los siguientes meses, más allá de un año o más incluso. Y las secuelas que con el tiempo veremos. No hay que decir además también el descenso que ha habido por la dedicación que hemos tenido todos a tratar de salvar vidas con un estrés tremendo al que se ha sometido el sistema sanitario y hemos visto cómo ha descendido otro tipo de patologías, entre ellas también los ictus. Como lo va a contar eso muy bien, Iria, no me voy a meter mucho más. Doy paso a Paco Aranda para que se presente a sí mismo. Paco Aranda es el responsable de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Como os he dicho, va a comoderar conmigo este interesante webinar. Quiero dar también las gracias a Ángels, que nos lo ha dicho fundamental. Sin ellos no estaríamos aquí. Y al equipo que te da soporte a toda la tecnología para que podamos disfrutar de todos vosotros, de vuestra compañía, de vuestro interés. Agradeceroslo siempre a todos los que tomáis tiempo con todo el trabajo que hemos tenido y que tenemos durante esta época tan dura de nuestras vidas para tratar de seguir aprendiendo para hacer mejor las cosas. Como quieras, Paco. ¿Qué tal el sonido? ¿Qué tal el sonido? Bueno, buenas tardes. Dar las gracias a Ingel por esta iniciativa que vamos a poder compartir esta tarde todos. Ya me ha presentado Juan, con lo cual no me voy a volver a presentar. Yo estoy en la otra línea de fuego, que es la extrahospitalaria, y donde, como dice Juan, hemos visto en principio una desinformación total desde la primera hora de la pandemia, como hemos visto, ha ido evolucionando a los pacientes, ¿no? De creer que todo era patología o que todo se ha iniciado por patología respiratoria y que ahí es donde íbamos a tener que tener cuidado en tratar este tipo de pacientes con una serie de procedimientos que no podíamos realizar. Pero que a lo largo de todo este casi dos meses hemos aprendido de que cualquier paciente puede ser un COVID positivo y las medidas han tenido que ir extrapolando a cualquier tipo de paciente, no solo a lo largo de patología respiratoria. Después, en la pequeña salilla que daré, daré mi visión de cómo ha evolucionado la extrahospitalaria, cómo estábamos antes de la pandemia y cómo hemos evolucionado. Yo creo que a nivel general, tanto en extrahospitalaria como en hospitalaria, los EPI han sido fundamentales. Y hay algo que, bueno, que depende de la comunidad, se ha echado más de menos en unos sitios que en otros y no quiero alargarme más. Yo quiero que empecemos a hablar y que expongamos cada uno lo que nos corresponde, ¿no? Por bloque. ¿Vale? Gracias a todos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues sin más vamos a pasar al primer bloque. Bueno, para mí es un placer auténtico de presentar a dos personas que, bueno, son referencia en la sociedad, sino en medicina de urgencias, sino en el mundo de las infecciones y de la medicina de urgencias en general y de la medicina en general aquí en España. Van a contar la situación de la pandemia con 19 dos personas muy acreditadas, a las que quiero mucho además, y admiro más clave, son Ferraldos VI, que son Juan González del Castillo y Agustín Julián. Agustín Julián Jiménez es miembro de Infusemes, fue el primer coordinador que hubo en su momento. Es el jefe de servicio de docencia del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Una experiencia muy grande en el tema docente. Y luego Juan González del Castillo, que es el coordinador de Infusemes y una de las armas mater del Hospital de Infusemes, a ver, estoy a hablar aquí en Madrid. Y es además miembro del servicio de urgencias del Hospital Virgen de Santarlos y compartimos servicio y hospital. Cuando queráis, el orden que queráis, encantado de escucharos. Muy bien, muchas gracias Juan. No sé si se ve, ¿se ve la pantalla? Se verá. Bueno chicos, ahora deberían ponerte Agustín la presentación, ¿no? Sí. Hasta luego Antonio, que... A ver. Yo creo que se me ha ido la conexión, no sé si me oís. Te oímos bien, yo te oigo Agustín, lo que pasa es que lo que no veo son tus diapositivas, tu set de diapositivas. Bueno, Agustín, comparte tu diapositiva en la pantalla. Sí, sí. Y ya la podemos ver todos. Es que no entiendo que... no sé lo que ha pasado ahora mismo. A ver, voy a volver a iniciar otra vez el proceso. Gracias por la paciencia. Nada, ahora ya, perfecto. Ah, fenomenal. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por estar conectados a este encuentro organizado conjuntamente por SEMES. Y en especial les quiero dar las gracias tanto a Juan como a Tato, el presi y el vicepresidente, por su invitación y por las palabras que nos han dedicado a mi amigo y hermano Juan y a mí. Y por supuesto a Ángels, a la cabeza Lola, Beltrán y a Nuno, que está ahí en la dirección técnica, velando porque todo funcione. Permítanme presentarme, aunque ya lo ha hecho Juan Armengol, entonces, pues bueno, me saltaré este paso. Ligo a hacer una referencia a parte del grupo InfurSEMES, que están conectados muchos amigos y muchos compañeros de Latinoamérica. Hace pocos meses se creó un grupo, el GVGT Latin Food, que es el grupo de trabajo para la mejora de la atención al paciente con infección en urgencias y que lo componemos 13 sociedades científicas, las 12 de FLAME y, por supuesto, SEMES. Y por eso quería darles un saludo especial a todos ellos. No tengo ningún tipo de conflictos de interés y esto es en general en todo. El comercial, privado, público, partidos políticos, el único partido que sigo es el de la Leti, nada. Ningún tipo de reseña ni de influencia. Lo que diga yo de aquí será única y exclusivamente desde mi libertad y bajo mi conciencia y según el conocimiento que pueda o no tener. Hace un tiempo que nos comentaron este magnífico programa y nos dijeron a Juan y a mí que intentáramos situar, hacer una orientación global de cuál ha sido el impacto de la pandemia, pues no solamente en España, que eso lo realizará el doctor Juan González de Castillo, sino también a nivel mundial, que intentaré encargarme de esa parte. El año pasado nadie imaginaba, cuando estábamos todos dedicados y preocupados, porque es así, por el calentamiento global y que teníamos que cuidar el planeta, que íbamos a vivir al final de año una situación como la que se produjo. Sin duda, a nivel colectivo personal, profesional, como lo queramos llamar, es el reto probablemente más importante de las vidas, muchas de nuestras vidas, que nos va a dejar marcados. Si algún día decidimos el juramento hipocrático, pues bueno, aquí estamos demostrando que efectivamente sabemos cumplirlo. Y todo ello, como ya sabemos, pues en unas condiciones de desventaja inicial contra este enemigo que nos ha surgido y enemigo, además, que en un mundo conectado, pues ha originado esta pandemia global. La historia ya la conocemos todos y es sabida por todos. Por allá, por final de diciembre, el 31 de diciembre del año pasado, la Comisión de Salud de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, declaró e informó del hallazgo de una serie de casos, veintipico casos de neumonía de origen no filiado, y que algunos de ellos eran graves, incluso necesitaban terapia intensiva y posterior fallecimiento. El 7 de enero, muy poquito tiempo después, se identifica un nuevo coronavirus de la familia del coronavirus, que se denominó SARS-CoV-2, en el acrónimo de síndrome agudo respiratorio severo grave por el coronavirus 2, y la enfermedad se denominó COVID-19, coronavirus-19 por el año. El 30 de enero, y probablemente esa es una fecha muy importante, la OMS, por sexta vez en la historia, solo por sexta vez en la historia, declara la emergencia sanitaria internacional. En realidad, visto todo marcha atrás, ese mismo día, como hicieron algunos países, todo el mundo tendría que haber empezado a tomar las medidas que tanto nos costó, en algunos sitios, sobre todo en Europa, empezar a arrancar. En un mundo hiperconectado, absolutamente controlado y totalmente masificado, bueno, en esta situación y con la propagación, el 11 de marzo del año 2020, la OMS declara una pandemia global y grave como una amenaza real para toda la humanidad. ¿Y cuál es el impacto, que aunque ya lo sabemos, global, que ha tenido a nivel mundial este problema, este coronavirus? Si echamos la vista atrás, ya los coronavirus se conocían desde el siglo XX, lo que pasa que teníamos la referencia de infecciones banales, rinitis, de vías respiratorias altas, que no pasaban de ahí. En el siglo XXI conocimos dos epidemias, no pandemias, SARS en el año 2002 y 12, 10 años más tarde, el MERS. Bueno, el proceso era el coronavirus, con un reservorio que normalmente son murciélagos y con una distinta transmisibilidad y patogenicidad. Pero claro, a pesar de una letalidad muy significativa, el número de casos, países afectados y muertes finales, hasta que se controló, que evidentemente tuvo un control mucho más rápido, pues fue bien distinto a lo que ha ocurrido con esta pandemia. Pandemia, que ya a día de hoy, estos son datos referidos de hace 24 horas, porque era imposible agregar a nivel mundial, con la diferencia horaria, todo, por eso ya están obsoletos, pero bueno, nos hace una idea, 3 millones de personas afectadas, una letalidad aparentemente más baja, pero muy variable según países, y vean ustedes, prácticamente todo el planeta está involucrado en este problema. Para responder a la pregunta, ¿cuál es el impacto del COVID-19 en el mundo? Pues bueno, lo primero que habrá que ver es efectivamente cuántos países o qué continentes se han visto afectados, y luego, esto es muy variable, podemos hablar de casos confirmados, pero ¿qué es un caso confirmado? Dependerá de la definición, los casos sospechosos, según la estrategia diagnóstica, igual que los fallecidos, dependerá de la definición que hagamos en cada país. Pacientes recuperados, que es lo mismo que curados, o no es lo mismo porque hay recuperados, que luego vuelven a dar positivo, y, por supuesto, no solamente porque a nosotros nos interesa, sino porque es un indicador de calidad esencial la afectación del personal sanitario. Podemos hacerlo de muchas maneras, por números absolutos, y ya está, o por tasas de incidencias, por porcentajes, por tantos porcientos, por reglas de tres, claro, dependerá mucho, como hemos dicho antes, de las definiciones, porque según lo que consideremos, así tendremos un numerador y un denominador, o lo podemos hacer por fórmulas indecifables que prácticamente nadie se entere según lo que queramos comentar o los registros que queramos publicar. Otros efectos colaterales, no vamos a hablar hoy de ellos, ni muchísimo menos, pero son consecuencias y están significativamente relacionados con el éxito y el tiempo de medidas cuando se toman en los distintos países. Pero bueno, para hablar de estos temas ya tendremos otro momento. Ese es el mapa mundial, que hay distintas maneras de ver cuál es el impacto global en los distintos países. Evidentemente parece que el hemisferio norte, donde mayor intensidad de los colores hay, es donde en mayor casos existen, pero si ponemos a mirarnos, como decíamos antes, en números absolutos, pues el primer país es Estados Unidos, después estaría España, luego estaría Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podríamos salir según el número absoluto. Es importante ver, por ejemplo, China, que se ha quedado en el noveno lugar, o un país que preocupa de manera muy importante, como es Brasil, que ya está en el puesto número 11. Existen otras maneras de ver esto, como ahora hace la OMS, desde hace un mes y medio, que ya no dice el número absoluto, sino la tendencia, la tendencia de la infección. Y es que el mayor intensidad del color, como vemos aquí, son los países donde el mayor número de casos se han ido agregando en la última semana. Marca la orientación. Y con especial preocupación, además de lo que todos conocemos, la vieja Europa, Rusia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, y aquí ya empiezan a despuntar la India, o como decíamos antes, Brasil o Ecuador. Y también esta región de Latinoamérica, que como he dicho antes, especialmente nos importa y además un saludo para todos los compañeros latinoamericanos que nos están viendo. Otra manera de verlo, que sería la tercera. Bueno, hemos hablado de números absolutos, de tendencias, pero claro, es que cada país tiene una extensión y un número de habitantes distinto. Entonces tendremos que hacer algún ajuste. Si es así, vean ustedes aquí, casos por millón de personas. La diferencia es notable. Desgraciadamente, en casos por millón de personas, el número uno es nuestro país. En segundo lugar está Italia, y en tercero iría Estados Unidos. Y luego así, pues el resto podríamos colocar en este ranking, desgraciado ranking de casos confirmados, pues ajustando por el número de habitantes de cada país. Es interesante ver que la República Popular China, que está en el noveno lugar, tiene un número de casos para ocupar el noveno puesto, pero fíjense ustedes qué casos por millón de habitantes tiene, 60. 78 veces menos, por ejemplo, que España. Y eso le relegaría al puesto 30 y pico en esta clasificación, que sería esta. Por lo tanto, hay que relativizar y hay que ver cómo comunicamos o cómo decidimos qué países son los más afectados en función de estos criterios. Y he señalado aquí casos que nos preocupan, porque la intensidad de los casos confirmados por millón de habitantes, la densidad de casos según los países, ha aumentado de una forma muy considerable, tanto en Chile como en Perú, como en Panamá, y especialmente en Ecuador y la República Dominicana. Otra manera de verlo, por el otro lado, son los países que han tenido menos número de casos. No vamos a entrar en ellos, pero sería el otro lado la cara oculta de la luna, y en este caso la cara favorable. Y este es un ejemplo muy claro de todo lo que estamos diciendo. Vean ustedes dos países con extensiones y habitantes muy distintos, Argentina y Lusamburgo, que prácticamente tienen el mismo número de casos, pero fíjense la tasa por millón de personas tan distinta. Por lo tanto, la comunicación o la relativización de todos estos datos, hay que hacerla y contextualizarlos, porque podemos estar interpretando cosas que no son. Y una pregunta que nos surge, ¿existe algún santuario todavía en el mundo libre del coronavirus? Pues el único sitio donde casi se podría afirmar que sí es en la Antártida, y eso es porque a final de febrero salió el último avión y a principios de marzo el último barco, y allí las 18 bases que existen, dentro del aislamiento que tiene la isla, están aisladas y además están en confinamiento personal, y no se ha detectado ningún caso. Bueno, es algo más bien anecdótico, como si sí dijéramos, pero efectivamente, pues es una realidad. De la vieja Europa, ¿qué vamos a decir? Ya lo pone aquí, desde la Segunda Guerra Mundial, nunca ha dado una batalla de tal tamaño. Solamente las bombas de los bombarderos entonces, de aquellas guerras, o de la Guerra Civil, pues dejaron vacía Barcelona, dejaron vacía Madrid, Roma, Berlín, París o Londres. Los datos están mucho más accesibles y estamos mucho más acostumbrados. Entonces, nos tendremos que fijar, o a mí me gustaría que nos fijáramos en una cuestión. Hay tres países que son paradigma de haber hecho las cosas distintas y de tener un resultado muchísimo más exitoso. El primero de ellos es Islandia. Y como ven aquí, test, test, test y más test. Coronavirus, es una estrategia única en el mundo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Islandia? Bueno, pues que a todo el mundo, a todo el mundo, no solamente a los sintomáticos, a los sospechosos, a todo el mundo, a los turistas que llegaban, a todo el mundo, al que volvía la isla, etcétera, etcétera. Es cierto que es una isla, pero a todo el mundo se les realizaba el test. No han tenido nunca confinamiento, no han tenido que detener absolutamente nada, incluso el turismo, si ustedes quieren ir, pueden seguir yendo allí. Solamente prohíben las reuniones de más de 20 personas, vuelas, etcétera, etcétera. Cuando Islandia tiene su primer caso, que es el dato, ya llevaban semanas haciendo test a todos los que llegaban a la isla. Es el primer país que hace pruebas a todo el mundo sin haber tenido casos. Y eso lo hicieron desde semanas antes. Asia, el gran gigante asiático, bueno, como anécdota decir que existen países todavía donde aparentemente no existe ningún caso y donde cada día se hacen 700, 800, 900 test, como en el caso de Corea del Norte, y no se ha informado. Pues la verdad es que, teniendo la cercanía de Harvey, de China y la relación que tienen, bueno, pues habría que pensar en realidad si eso está pasando o no está pasando. El otro segundo país paradigma es Corea del Sur. Corea del Sur, que la estrategia de Corea del Sur es distinta a la de, parecida, pero distinta a la de Islandia. Bali, Bali, que significa rápido, rápido. ¿Y cuál es esta estrategia? Bueno, el día 20 de enero tienen su primer diagnóstico confirmado y activan toda su maquinaria. El 19 de febrero tienen un brote por una cuestión de una iglesia vinculada en una ciudad que se llama Daegu y se ponen a hacer la segunda, el estudio epidemiológico activo. A todos esos casos hacen 20.000 test al día ponen en marcha toda la maquinaria, sacan a la calle todas las formas de hacer test, inventan cabinas telefónicas donde se hacen test y haciendo 200.000 test a todos los contactos sintomáticos, asintomáticos, posibles, sospechosos, etcétera, etcétera, de una manera rápida y además, de una manera también muy rápida, en una semana activan 18 centros donde meten a todos los casos confirmados o casos sospechosos consiguen que en tres semanas, vean ustedes aquí donde da ya la vuelta y hace el cruce inverso. El número de recuperados baja espectacularmente en tres semanas el número de diagnósticos diarios de forma que las semanas atrás no solamente ya vaciaron todos los hospitales sino que tienen muchos días, han tenido muchos días sin ningún caso confirmado y la estrategia es el rápido, 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 identificar y hacer test a todo el mundo, rápido, tratar, de tal manera que tienen una media de tres, cuatro días antes del diagnóstico desde el momento que empiezan los síntomas que por ejemplo China u otros países, es decir, que adelantan por las dos vías, identificar y tratar o confinar. África es un problema que la OMS tiene ahí pues bajo el punto de mira, hay solamente dos países que han declarado que no tienen casos, no hay una gran número, ni números absolutos ni densidad por millón de habitantes pero todos sabemos el potencial peligroso que tiene África con otras epidemias que tiene y el problema pues de la infraestructura y las condiciones que puede en un momento dado pues originar una explosión de casos y ser un problema muy gordo. En cuanto a Oceanía, bueno, aquí hay distintas realidades desde distintas islas que también parecen santuarios donde no hay casos, Micronesia, la Polinesia no francesa, Samoa, etcétera, etcétera, Australia que ha tenido varios problemas idas y venidas con las medidas o Nueva Zelanda que a día de ayer pues ya parece que estaban otra vez en la playa. Y América, América, cómo no, dos palabras de Estados Unidos pero más que de Estados Unidos porque todos sabemos que es el país más afectado, un millón de casos, etcétera, etcétera, yo echaría los ojos directamente hacia Nueva York. La ciudad de Nueva York, no el estado, tiene 160.000 casos a día de hoy que eso significa que si quitáramos a Estados Unidos o le pusiéramos a Nueva York como si fuera un estado, primero estaría el resto de Estados Unidos, luego España, luego Italia y tercero la ciudad de Nueva York. Eso nos hace pensar y nos hace ver evidentemente el grandísimo impacto en todos los efectos que está teniendo el problema de la pandemia en Nueva York y luego pues una mención muy rápida pero especial a Centroamérica y a Latinoamérica. Estas son las sociedades que forman parte del grupo y con las que estamos continuamente en contacto y de gran interés tiene para nosotros el punto de partida, ver la evolución de cada uno y por eso es importante y aquí tienen ustedes el primer caso confirmado, la fecha del primer caso confirmado en todos estos países y le llamo la atención solamente a esta, a las 7 de marzo Paraguay por dos cosas muy rápidas que diremos luego. Como ven, un mes después de que el primer caso ocurre en España, a partir de ahí y durante lo que es el mes de marzo pues empiezan a dar los primeros casos en Latinoamérica. Esta sería la gráfica donde hemos puesto en rojo, en amarillo y en verde según entre comillas el grado de afectación y peligro de mayor afectación que tienen estos países como digo datos y registros del día de ayer que todo por supuesto puede ser muy relativo y aquí tenemos distintas anécdotas. Una, ven ustedes Perú. Bueno, este es Luis Lorochero que forma parte del grupo y que es el director de lo que aquí ha sido IFEMA por allí en Perú y que probablemente nos esté viendo pues le mandamos un saludo. Lo único que quiero resaltar de Perú es que por ejemplo vean ustedes el número de casos tan importante que tiene y la tasa de mortalidad del 2,7%. Recuerden que la de España superaba el 10%, la global el 5% y esto es por efectivamente la manera y forma y tiempo que se han ido haciendo las cosas. México un poco ha actuado si se me permite la expresión al modelo europeo. Primero a esperar porque aquí no pasa nada y luego cuando empieza a haber casos intentar originar y confeccionar todas las medidas que efectivamente están siendo efectivas. Pero vean ustedes la diferencia con Perú que aquí tenemos el 10% de tasa de mortalidad. Chile es un caso parecido en cuanto vean qué poquita mortalidad tiene para mí un número de casos muy importante y luego el último ejemplo sería Argentina con un número de casos que está en el límite y subiendo pero parece que controlado por la medida de confinamiento tampoco tiene una gran tasa de mortalidad pero depende mucho de cómo evolucione las próximas semanas que vaya hacia el lado verde o hacia el lado rojo. En cuanto al último caso ejemplo de paradigma de país que ha hecho las cosas distintas hemos hablado del test test de Islandia hemos visto como Corea rápido rápido y Paraguay que ha sido asombrosamente pues también un caso muy raro la clave de Paraguay se resume muy rápidamente 7 millones de habitantes como ven 223 casos 9 muertes y en días anteriores de la semana pasada no ha habido casos confirmados y es que es la primera al país en toda Sudamérica en tomar medidas y antes que muchos de Europa el 7 de marzo recordemos que lo comentamos antes tuvieron el primer caso pero el 10 de marzo tres días después y fíjense el 10 de marzo muchos días antes que algunos países de Europa cerró escuelas fronteras eventos etcétera prácticamente incluso tuvieron un tiempo con toque de queda y toda la población sin excepción se ha resaltado el buen comportamiento a día de hoy la economía funciona fíjense ustedes qué casos ha tenido y ya tienen casos sin días de ningún tipo de confirmación de nuevo es otro paradigma que nos enseñará para el futuro y en cuanto a las muertes pues las personas fallecidas después de este impacto pues efectivamente el número absoluto está Estados Unidos luego Italia luego España pero volvemos otra vez al mismo dilema de antes si eso lo hacemos por millón de habitantes desgraciadamente otra vez nuestro país está en primer lugar luego está Italia y luego bueno pues el resto de los países y esto que decíamos antes que no solamente porque nos interesa y nos afecta y nos importa mucho sino porque es un indicador de la calidad asistencial y sanitaria de los sistemas de salud y de los países pues desgraciadamente España pues tampoco sale hoy en parada sino todo lo contrario desgraciadamente pues es el país con el 16,58% a día de ayer 37.103 sanitarios infectados 1.808 en las últimas 24 horas e Italia pues tiene el 10% como ocupando el segundo lugar en este problema evidentemente pues un problema muy importante y en especial para nosotros no hemos ganado esta primera batalla queda como decía el doctor Juan Almergón mucha guerra no podemos relajarnos ni bajar la guardia en ningún momento desde luego y tenemos que saber que aunque hay países por ejemplo esto es en Wuhan la semana pasada donde ya los aeropuertos los trenes todo funciona y nos damos abrazo pero en el mismo país esta ciudad de Harbin que la conocemos por el festival de hielo de luces de colores pues hace dos días se le denominó el nuevo Wuhan porque por casos importados había otra vez pues originado un foco es decir que esto es un virus como decíamos antes de ida y vuelta que no se ha ido que está aquí con nosotros y que pues desgraciadamente va a seguir estando con nosotros pues no sabemos cuánto tiempo como reflexiones finales evidentemente es un impacto colosal de la pandemia con millones y millones de afectados cientos de miles de muertos esta guerra como decíamos no ha acabado de ninguna de las maneras en más los países que han tenido éxito en esta guerra como hemos visto antes tres ejemplos ya están preparándose para lo que pueda ocurrir y para una posible segunda oleada ya tomar ejemplo el resto de países y que es una enfermedad como hablamos de la sepsis y en el grupo de infecciones no nos gusta pues efectivamente esto es una enfermedad tiempo dependiente ya que según lo precoz de las medidas y lo adecuado de las decisiones que se tomen tanto diagnósticas para el screening como terapéuticas para manejar la enfermedad pues así tendremos una evolución una morbilidad y una mortalidad el diagnóstico precoz rápido se tomarán las medidas de manera adecuada y se deben de tomar y bueno hemos visto otros ejemplos test test rápido rápido o como en el caso de Paraguay que no tiene infraestructura ni medios ni sistema sanitario para responder a una pandemia cuando ha conocido que ha habido un terremoto no ha esperado haber la ola del tsunami lo que ha hecho es que se ha confinado y ha tenido las medidas a su alcance y por supuesto y para finalizar además de las gracias a todos por su atención pues en especial un abrazo muy fuerte y en memoria de todos los compañeros fallecidos los que ya no están los que seguimos en la batalla y las familias y también por supuesto de los pacientes muchas gracias muchas gracias Agustín si os parece pues voy yo con mi presentación y luego hacéis las preguntas bueno espectacular Agustín lo que nos has contado lo mío pues son es una cuestión que ya conocemos todos mucho mejor como es la afectación en España lo que ha supuesto en España la epidemia y bueno os voy a presentar algunas gráficas voy a ser un poquito más breve que Agustín y algunas cifras sobre el impacto que ha tenido la epidemia pero no me voy a detener mucho porque bueno todos lo habéis seguido estoy seguro y estáis al tanto de todo como veis ahí pues la intensidad de la infección en este momento es distinta en función de las comunidades autónomas destacan todavía como focos calientes pues como veis hay Castilla León Madrid Cataluña en la tabla de la derecha ves fundamentalmente en la columna del medio los casos en las últimas 24 horas donde destacan todavía Madrid y Cataluña y bueno pues sí estamos mejor de lo que hemos estado durante el mes de marzo pero todavía tenemos que vivir con mucha preocupación la situación sobre todo en este momento en que las medidas de confinamiento se están levantando y tendremos que estar muy atentos a la evolución de la epidemia estos son los casos que se han ido acumulando desde que se inició la epidemia y aquí yo creo que no refleja muy bien la situación que hemos vivido por ejemplo la Comunidad de Madrid con el acúmulo en un claro pico de casos que ha llevado a la saturación del sistema y esto probablemente haya tenido una repercusión directa en lo que son los resultados clínicos sobre los pacientes al acumular un gran número absoluto de pacientes en pocos días eso ha hecho quebrar la posibilidad de ingresarlos en hospitalización convencional o en unidades de cuidados intensivos donde los criterios han sido más rigurosos de los habituales y podría justificar los peor resultados clínicos que hemos visto en España y que ha presentado Agustín en comparación con otros países occidentales o incluso en países supuestamente con un sistema sanitario más pobre que el nuestro y en estas columnas el número de hospitalizados como ha ido creciendo al igual que los recuperados afortunadamente ahora estamos con un nivel de recuperados superior al número de hospitalizados y veis también la cifra de fallecidos y la cifra de ingresos en UBI los últimos datos a día de ayer pues veis 205.000 casos con un incremento de casi 3.000 diarios ya sabéis la polémica que ha habido con cómo medir los nuevos casos si simplemente ha habido un cambio ahora desde el punto de vista gubernamental lo único que medimos ahora son los casos con PCR positiva y no aquellos que presentan una serología y bueno veis los fallecidos que son datos que todos conocéis y destacar simplemente pues fijaos la cifra que ha presentado Agustín Julián hace un momento de mil casos diarios diagnosticados en sanitarios y cómo representa casi la mitad de los casos diarios está en relación con los sanitarios este es el incremento porcentual cada día veis aquí bueno como en España el incremento ha ido disminuyendo progresivamente sobre todo a raíz de las medidas de confinamiento tanto en el global como por comunidades autónomas vemos aquí pues las las más afectadas Castilla y León el incremento ya está en 1,7 Madrid 3,1 o Cataluña que no la veo ahora mismo aquí 0,3 y como bueno esas medidas de confinamiento han tenido un efecto claro en el porcentaje cada vez más bajo de incidencia incidencia diaria otro aspecto importante también es el número reproductivo básico ya sabéis que cuando el número está en torno a 1 por debajo de 1 fundamentalmente es cuando se considera que la epidemia está controlada y que la epidemia puede tender a desaparecer en España estamos ya alrededor de ese nivel en general y en todas las comunidades autónomas están por debajo de 1 excepto Cantabria excepto Galicia que está ahí rozando Madrid bueno los números son halagüeños parecen predecir que en este momento la epidemia está controlada y que tiende al final pero claro tenemos que tener en cuenta que ahora cuando la población general vuelva a las calles vuelva a las relaciones sociales aunque no con la misma intensidad que previamente pero seguramente se van a producir muchos seguros se van a producir muchos más contactos entre la población pues habrá que estar vigilantes a este aspecto porque es lo que va a marcar la tendencia y lo que va a repercutir directamente en si se incrementan el número de casos o no estos son números de ocupación en la UCI tenemos pocos datos porque las comunidades autónomas no ofrecen mucha información al respecto aquí he podido rescatar de Galicia de Castilla y León de Castilla y La Mancha de Valencia de la Comunidad de Madrid y pues fijaos en Madrid fundamentalmente que fue una comunidad autónoma donde se han multiplicado por cuatro el número de camas de UCI disponibles y como la presión ha ido disminuyendo en los últimos días uno de los aspectos fundamentales para levantar el desconfinamiento es que el sistema sanitario esté preparado para el incremento que se espera del número de casos y que los recursos estén habilitados para atender estos recursos fundamentalmente se refieren a camas de intensivos disponibles por si hay un repunte de casos poder atender con las máximas garantías a la población mucho se habla en términos de mortalidad y sabemos todos la polémica que hay respecto al número real de muertos por COVID yo creo que eso nunca lo llegaremos a saber fundamentalmente por la medida la manera de medirlo pero esta es la tabla del momo en cuanto al exceso de mortalidad que se ha producido durante el incremento en la tasa de mortalidad esperada en el mes de marzo y abril esto no quiere decir que todas las muertes estén en relación con el COVID porque también está muy demostrado que en las epidemias hay un incremento de mortalidad por la propia enfermedad pero también porque las otras enfermedades estamos hablando de código ictus la atención a esos pacientes que tienen otras patologías se puede ver afectada por la presión sobre el sistema sanitario que se produce como consecuencia de la epidemia por tanto hay un incremento de mortalidad como consecuencia de la epidemia pero también como consecuencia de otras patologías tiempo dependientes y por el estrés que tiene el sistema sanitario en relación con esto pero fijaos que bueno es muy llamativo el incremento de muertes no esperadas el exceso de mortalidad fijaos que está fijado en un 70% similar en hombres que en mujeres y sobre todo se produce en pacientes mayores de 75 años pero hay que tener muy en cuenta y este dato yo creo que es muy importante porque siempre se ha hablado de la importancia que tiene o el mayor riesgo que tienen los pacientes más mayores los pacientes más mayores por favor los pacientes más mayores el mayor riesgo de mortalidad pero fijaos un 20% de incremento de mortalidad hace menos de 65 años pues me parece un dato tremendo yo os había dejado aquí una pregunta para conocer la opinión de todos no sé si se puede trasladar a la audiencia en cuanto cuál será o pensáis que será la evolución de la enfermedad en las próximas semanas una vez se levanten las medidas yo creo que todos estamos temerosos ante esta situación y bueno es una pregunta simplemente para pulsar un poco la opinión de todos a este respecto y por mi parte si contestáis a esa pregunta pues fijaos yo creo que la mayoría pensamos pensamos esto que será un incremento pero gestionable por los hospitales yo también lo creo soy de esta opinión los hospitales todo esto nos pasó en un primer momento yo creo que no estuvimos lo suficientemente preparados para esta epidemia ahora mismo el incremento probablemente no sea tan picudo como inicialmente pero sobre todo estamos mejor organizados tanto desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de vista de afrontar los tratamientos o cuidados de estos pacientes y yo estoy de acuerdo con esta opción mayoritaria que a pesar del incremento de incidencia yo creo que podremos gestionarla bien por parte de todos los hospitales nada más muchas gracias yo doy paso a los moderadores por si quieren hacer alguna pregunta al respecto Muy bien pues muchas gracias a los dos ha sido ha sido espectacular yo veo aquí un par de preguntas una sugerencia dice que se confirma que los termasivos son una herramienta válida que ayuda a gestionar esta pandemia es más una afirmación que una pregunta pero vamos si quieres hacer alguna maquiz Agustín y luego otro comentario el país más afectado en proporción en habitantes de España o estoy equivocado en parte de salud de Adelicante también va para Agustín yo creo que lo he comentado antes Agustín pero si quieres hacer algún tipo de aclaración o algún añadido Bueno respecto a la primera los tres masivos nadie puede nadie puede negar que los tres masivos sobre todo al inicio y de una forma de la manera que lo hizo Islandia de la manera que lo gestionó Paraguay y sobre todo la manera conjunta que lo hizo Corea del Sur pero ya lo decía Juan González hace tiempo en la televisión cuando nos estaban haciendo y tal la primera estrategia de éxito es identificar y ahí luego aislar a los pacientes y para eso es fundamental el screening inicial no solamente como hemos dicho antes que es tiempo dependiente no solamente lo antes posible sino además a la población a toda la población que pueda tener cualquier posibilidad de detenerlo casos sospechosos contactos hacer un rastreo como hizo Corea de todos los contactos fue a buscarlos y le hizo el test y a todos ante la duda o ante la positividad les confinó las claves del éxito yo creo que sin ninguna duda cuando se inicia una situación de estas es la primera si estás preparado y estás abastecido hacer un screening masivo para identificar y aislar y tratar lo antes posible y la segunda pregunta perdón pero que no me mientras las buscas yo solo añadir a este respecto que probablemente la época de test es la época inicial y siempre nos referimos a esa como control de la epidemia pero ahora mismo también estamos en un momento muy importante para hacer test es decir cuando estamos hablando de volver a sacar a la población a la calle es fundamental conocer la seroprevalencia de la población estamos tomando decisiones si no la conocemos y hacer test masivos para poder aislar a los casos sospechosos y eso es casi tan importante o incluso más importante que el diagnóstico por PCR en los pacientes que vamos a hospitalizar el cuadro clínico es muy típico en pacientes con las características clínicas habituales incluso con una PCR negativa le vamos a aislar y le vamos a tratar como un COVID es importante en pacientes hospitalizados por supuesto tener la PCR pero en este momento es fundamental hacer la PCR a la población general hacer estudios de seroprevalencia y poder tomar las decisiones no a ciegas sino conociendo cómo ha afectado y cómo está afectando en este momento la infección a nuestra población por tanto testes test fundamental al principio y ahora estamos en otra fase en que también es tan importante como en la fase inicial hacer los testes Totalmente de acuerdo con Juan perdón pero es que además sobre todo el tema de ayer hacía una ronda los sanitarios hay sitios donde efectivamente se está intentando hacer test a todos los sanitarios y hay otros sitios donde no se ha hecho absolutamente nada No se hace nada efectivamente Subrayo todo lo dicho Juan y además yo creo que ambos apostillamos con esta última Sí, además lo de los sanitarios es fundamental no solo por el sanitario sino porque podemos ser vehículos de transmisión de la enfermedad a los pacientes que estamos atendiendo es decir nosotros somos claros vectores de esto y debemos y deben conocer las autoridades los gestores cómo está su población de sanitarios para saber dónde ubicarlos y poder aislarlos en el momento apropiado Bueno, yo quiero aprovechar que estéis aquí los dos porque además hay una referencia de un compañero de Galicia si no me equivoco un comentario pregunta los números absolutos de mortalidad bueno son los que son son horrorosos y el porcentaje de afectados en sanitarios de momento pero no penséis que todo esto tiene un sesgo tremendo al haberse dirigido prácticamente los test primero a formas especialmente graves pues en la atención primaria han podido hacer pocos test de la forma más o menos leve por lo menos lo que nos cuentan ellos los compañeros eso es lo primero quiero decir en todas las series que más o menos de las acciones que se han hecho hay un 30% de afectación en gente joven que además han sido más fácilmente transmisores incluso en niños quiero decir no voy a preguntar de lo que pese que no tengamos un estudio de prevalencia a día de hoy os ahorro la pregunta porque la pregunta en sí misma ya yo creo que se contesta luego sí que os quería preguntar qué pensáis sobre el tema de la zoología la inmunidad la protección que sabéis vosotros como expertos de esto porque es un tema que tiene muy preocupado especialmente a todo el mundo y también especialmente al mundo sanitario porque hay una heterogeneidad a la hora de hacer este tipo de de bueno de pruebas importantes a lo mejor nos podéis aclarar alguna cosa ya termino y paso al siguiente panelista ¿vale? Sí, hombre en cuanto a la mortalidad global probablemente esté sobreestimada en España porque como hemos hecho tres pues como tú comentas probablemente el número de afectados sea mucho mayor y eso disminuye la mortalidad no obstante también hay series de hospitales ¿no? en los pacientes hospitalizados la mortalidad alcanza ratios del 10% ¿no? y más allá de de los porcentajes como tú dices pues los números absolutos son terribles probablemente la mortalidad global sea menor de la comunicada en Madrid en España porque la incidencia real no la conocemos pero 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 la mortalidad del hospital pues es mejor conocida hay un 10% es una mortalidad muy significativa y en cuanto a la inmunidad lo que tenemos que pensar en principio es que vamos a desarrollar inmunidad o sea los pocos estudios que hay pues vemos que después de la infección se desarrollan cuerpos neutralizantes y y los anticuerpos neutralizantes mientras el virus no mute nos va a dar protección para sucesivas infecciones por el coronavirus lo que hay que poner en cuestión es el tipo de test que se está haciendo o las serologías que se están haciendo para detectar estos anticuerpos porque lo que está en cuestión es la fiabilidad para detectarlos ¿no? fundamentalmente porque incluso puede haber reacciones cruzadas con otros coronavirus o sea hablamos de fiabilidad y la fiabilidad es lo que es cuestionable yo me cuestiono menos que en ausencia de virus de mutaciones importantes en el virus el haber pasado la enfermedad no nos produzca protección en el futuro por tener para tener nuevas infecciones de hecho las otras epidemias del SARS del SARS-1 o del MERS en los estudios realizados tres años después los pacientes mantenían una inmunidad frente a estas infecciones lo lógico es pensar que la vamos a tener lo cuestionable aquí es si las serologías son suficientemente fiables para detectar los anticuerpos Una última pregunta perdóname es que no me puedo resistir porque también está también mucho en la calle en el mundo sanitario se ha dicho que hay algún caso esporádico probablemente que sea testimonial de reinfecciones ¿qué pensáis desde el punto de vista de expertos en enfermedades infecciosas sobre las reactivaciones que estamos viendo? Bueno yo no estoy muy seguro si son reinfecciones o recaídas quiero decir y hasta qué punto el paciente se dio por curado y no estaba curado o lo que estamos detectando en la nueva PCR son partículas virales hemos visto que hay pacientes que mucho tiempo después persisten con la PCR positiva pero la PCR positiva no significa que el paciente esté enfermo podemos tener partículas virales no viables y sin producir capacidad de transmisión ni producir enfermedad por tanto yo me cuestiono mucho si eso son realmente reinfecciones o simplemente son recaídas de un paciente no curado o detección de partículas virales no viables no sé Agustín si tú opinas de otra manera Sí no bueno yo simplemente ahora mismo termino con esto simplemente dos cositas respecto a las preguntas anteriores muy rápidas en cuanto al tema de la mortalidad lo hemos visto es tremendamente complejo y además es asimétrico según comunidades países etcétera etcétera pero sí que estoy de acuerdo con Juan en que probablemente está sobreestimada porque estamos hablando de seroprevalencia en una encuesta no científica pero sí de una muestra de unas 500 personas aproximadamente de preguntarles si han tenido síntomas etcétera etcétera más de la mitad de la población que vive a mi alrededor ha tenido síntomas compatibles pero nunca jamás ha hecho ningún test con lo cual efectivamente la prevalencia no sé si será del 10% del 20% del 30% pero es una prevalencia altísima que si esa prevalencia se correspondiera y se relacionara con el número absoluto de mortalidad pues estoy totalmente de acuerdo con Juan en cuanto a las serologías que comentabas que comentabas y la inmunidad también totalmente de acuerdo con Juan no lo sabemos pero además de que deseamos parece que sí que ya hay algunos estudios que indican que a pesar de que el virus pueda estar mutando los virus este tipo de virus pues se dedican a crear proteínas que lo que facilitan es su transmisión pero no la virulencia y entonces lo que intenta hacer el virus es seguir haciendo ese de esa infusión global y seguir permaneciendo y extendiéndose por todo el mundo y para eso pierde va perdiendo generalmente parte de su virulencia para ganar o para mantener la transmisibilidad eso por un lado y por otro lado de que no lo sabemos habrá que testar cuantitativa y cualitativamente qué inmunidad nos deja dentro de 3-6 meses etcétera etcétera pero es lógico pensar que efectivamente después de una infección después de una infección pasada y cuando ya tendríamos IgM IgG perdón habrá que ver cuál es su funcionalidad y cuál es su garantía de evitar una nueva reinfección pero es previsible que pase pues como ha pasado con otros coronavirus efectivamente y estoy totalmente de acuerdo con Juan muchas veces lo hemos visto a pesar de después de 4 y 5 semanas y alguna PCR negativa vuelve a haber PCR positivas bueno pueden ser partes del virus o puede ser que haya habido falsos negativos entre medias de 2 positivos no lo sabemos ¿no? pero bueno yo pienso y creo y quiero ser optimista tanto en cuanto a la inmunidad que por lo menos lo deje unos meses de tregua hasta que la situación mejore encontremos una vacuna y yo creo que que no habrá problema Y lo último en cuanto a la mortalidad comentaros es muy interesante el informe que os he presentado y el exceso de mortalidad que reseña y yo creo que no es tan importante saber si es COVID o no es COVID todos son muertes relacionadas con la epidemia por COVID o por otras patologías ¿no? Y ese informe habrá que revisarlo porque también tenéis que ser conscientes que la información está llegando a cuentagotas o sea que probablemente el exceso de mortalidad sea incluso mayor al que os he presentado Bueno, pues muchas gracias Paco ¿quieres hacer alguna pregunta? o pasamos al siguiente panel Bueno, aquí hay varios participantes que más o menos van en la misma en la misma línea ¿no? están preguntando que si los los únicos test de IgG y IgM en un sanitario realmente cuando dan negativos ya son negativos de por sí si la si va a poder generar a nivel mundial inmunidad los 19 subtipos de COVID-19 que ahora mismo conocemos y si es lo que ya se ha hablado en el tema es que si realmente los sanitarios con un solo test que nos salga negativo pues ya somos negativos y yo creo que no que como bien habéis dicho somos vectores y saliendo un negativo podemos seguir proyectando hacia nuestros enfermos la enfermedad ¿no? pero todos los participantes van en la misma línea ¿no? el miedo a que un solo hotel salga negativo y no sea negativo a los distintos tipos de 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 COVID-19 que ahora mismo hay sobre todo los más virulentos que se han ido trasladando desde China hacia 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 el norte y y el miedo a eso yo creo que en general ¿no? el en la exposición que tenemos los los nosotros hacia hacia que los test realmente no no estén indicando la cantidad de sanitarios que ahora mismo hay hay infectados por por el poco seguimiento que se nos está haciendo al respecto En cuanto a la sensibilidad de los test o la aplicación de los test pues ya lo hemos comentado que están entredichos y más allá de que de que uno se cuestione si su test serológico es negativo y y darle valor a eso no tenemos que olvidar que la exposición sigue estando ahí que todos los días nos vamos exponiendo por lo tanto con una serología incluso dándole el valor dándole valor tenemos que pensar que después de la serología vamos a seguir exponiéndonos y por tanto podemos desarrollar la enfermedad o padecer la enfermedad de manera sintomática posteriormente por eso lo que decía Agustín es muy importante no solo es testarnos ahora sino testarnos repetidamente mientras dure la epidemia y mientras dure nuestra exposición ¿no? En cuanto a las diferentes mutaciones que se han descrito para el COVID-19 la verdad es que creo que no tienen repercusión o que no deberían tener repercusión sobre la inmunidad porque el COVID-19 se integra con los receptores se hace a través de una proteína la proteína S y utiliza esa parte para a través de la proteína S es como nuestro sistema inmunitario reconoce el virus mientras no haya mutaciones en la proteína S probablemente la inmunidad que creemos sea adecuada para nuevas reinfecciones ¿no? En el momento en que se pudiera producir una mutación en la parte proteica que el sistema inmunológico reconoce pues ahí sí podríamos tener un problema pero de momento lo descrito no afecta a esa proteína Muy bien Totalmente de acuerdo con Juan Bueno pues os agradezco mucho a los dos la mesa magnífica la verdad es que es toda para un buen vida en sí mismo y hay muchísimo interés además en los participantes pero vamos a pasar al segundo bloque ¿eh? Segundo bloque en primer lugar lo va a hacer el doctor Arenillas que es el jefe de la unidad de la unidad de la unidad del hospital de Valladolid ¿de acuerdo? Luis Francisco Arenillas jefe de Neurología y del hospital universitario de Valladolid y luego Paco Aranda que ya os he comentado antes es el responsable de Neuroictus de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias cuando quieras ¿qué? ¿el sonido? ¿ahora? Sí, perfecto ¿me dice ahora? Bien buenas tardes muchas gracias lo primero expresar mi gratitud estoy encantado de estar aquí con todos vosotros muchísimas gracias a Juan y a Tato por la invitación a Semes y a Angels y bueno durante el último mes mes y medio realmente soy neurólogo pero me estoy dedicando a atender como muchos de vosotros pacientes con coronavirus entonces entiendo más que nunca la importancia del trabajo multidisciplinar y en este sentido pues me siento muy afortunado de estar con todos vosotros hoy voy a intentar compartir la presentación he preparado una a ver ¿dónde la encuentro? un momento sí esto debe ser no sé si se ve la presentación sí, se ve muy bien a ver si es la última versión perdonadme sí vale la con grande agranda sí a ver abajo será ya está bueno pues vamos a adentrarnos en un tema realmente si todo con el con este coronavirus que nos tiene locos es es incierto pues la relación del coronavirus con el sistema nervioso todavía forma parte de un campo totalmente o muy muy poco conocido y en ese sentido pues todo lo que hoy os pueda comentar procede de las escasas fuentes bibliográficas que tenemos son menos de 100 artículos en la literatura mundial todavía abordando los problemas neurológicos de los pacientes con coronavirus y el impacto del coronavirus en la ascensión de los problemas neurológicos que es de lo que os quería hablar entonces primero quería saber aunque se sabe poco pues cuál es la situación de partida de la audiencia en cuanto a la percepción inicial de la importancia y la frecuencia de las manifestaciones neurológicas en esta enfermedad y ahí tenéis las cuatro opciones si son infrecuentes y no relevantes son frecuentes pero no relevantes son infrecuentes pero sí que son relevantes y son frecuentes y relevantes no sé qué piensa la audiencia para saber más o menos dónde tengo que hacer énfasis en las en las diapositivas siguientes parece que hay un acuerdo en que son relevantes pero hay incertidumbre respecto a si son frecuentes o no me parece muy interesante que se consideren relevantes probablemente hay un sesgo aquí de audiencia que está en un webinar dedicado al código ITUS pero realmente bueno voy a intentar resolver las dudas sobre los que vemos hasta ahora si son frecuentes primero ¿qué relación hay entre el coronavirus y el sistema nervioso? ¿realmente tiene alguna relación? bueno pues como se ha hablado antes del SARS-1 y del MERS pues se sabe que el coronavirus o al menos otros coronavirus y también los que afectan animales pues tienen un neurotropismo y también un cardiotropismo pero en concreto el sistema nervioso se puede haber afectado y se han propuesto varios mecanismos en algunos papers de revisión como el que os referencio ahí donde sería capaz el coronavirus de alcanzar el sistema nervioso mediante una infección directa y aquí se está hablando de la capacidad de transmitirse a través de la sinapsis es decir de avanzar de manera retrógrada probablemente de las terminaciones nerviosas en el pulmón y en el tubo digestivo en el caso del MERS por ejemplo y ya os digo que hay autopsias donde se ha encontrado coronavirus en el SARS y en el MERS y también hay casos descritos con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 presente en líquidos de falorraquidio como vamos a ver luego en un caso Otra de las maneras que tiene el virus para interaccionar y dar lugar a clínica neurológica es como acontece por otra parte en muchos enfermos graves y enfermos críticos la disfunción por hipoxia en una enfermedad que afecta sobre todo al aparato respiratorio y también sabemos que afecta a otros órganos hígado, riñón y todo lo que supone una alteración metabólica quiere decir que la homeostasis cerebral se ve afectada y puede aparecer clínica neurológica Luego también se ha llamado la atención sobre el mecanismo de la neuroinflamación esto que hemos oído de las tormentas de citoquinas y también otros mecanismos como mecanismo inmunológico o parainfeccioso como se ha descartado se ha descrito ya en algunos casos de mielitis transversa o de síndrome de Guillain-Barré por coronavirus como recientemente se ha publicado en New England y en última instancia sabemos que es una enfermedad que cursa con alteraciones de trombosis y hemostasia y esto podría elevar el riesgo de complicaciones vasculares entre ellas el ictus Aquí tenemos un caso publicado recientemente el primer caso descrito de meningitis encefalitis asociado con el coronavirus 2 en donde se pudo demostrar la presencia del virus por PCR del RNA viral en el líquido cefalorraquidio vemos aquí la A y la B y la C este predominio de las lesiones por acetación temporal como que recuerda las encefalitis límbicas o la encefalitis herpética y luego aquí en la D se ve la sinusitis o la pan sinusitis que tiene el paciente Otro mecanismo al que he hecho referencia es el de la encefalopatía por tormenta de citoquinas es decir por un mecanismo inflamatorio donde parece que podría intervenir la activación de la glía del paciente y aquí tenemos un ejemplo de lo que se llama encefalopatía necrótica necortizante hemorrágica con afectación típica talámica bilateral con componente hemorrágico la verdad cuando uno ve esta imagen también piensa en una trombosis de sistema venoso profundo cerebral que igual puede haber algo también de esto ahí pero los hallazgos radiológicos descritos para la encefalopatía necortizante hemorrágica son estos que ilustra este caso sería un caso extremo de afectación del virus de manera indirecta por las repercusiones inflamatorias que tiene y bueno pues también está descrito ya desde la primera serie que os presento que es la serie más todavía la serie más con mayor número de pacientes poquito más de 200 pacientes con coronavirus donde se analiza las manifestaciones neurológicas presentes pues ya describen un incremento de la incidencia de ictus bueno pues por varios mecanismos como hemos ido comentando vamos a comentar un poquito más esta serie para tratar de responder a la pregunta de si son frecuentes o no frecuentes las manifestaciones en pacientes con COVID-19 este paper está realizado sobre una población hospitalaria de pacientes ingresados con coronavirus donde describen una frecuencia como como veis de en torno un poquito más de un tercio de los pacientes presentan manifestaciones neurológicas de ellos ya una una particularidad es que son más frecuentes en los pacientes con formas severas de la enfermedad definidas desde el punto de vista respiratorio por necesidad de cuidados críticos etcétera la mayoría de las manifestaciones son del sistema nervioso central y un poquito manifestaciones del sistema nervioso periférico donde destacan por las alteraciones que conocemos ya de ageusia anosmia pero fijaros que las manifestaciones más frecuentemente descritas son alteraciones como dolor de cabeza inestabilidad y también la encefalopatía muy importante esto que está escondido en la discusión de este paper que os lo he subrayado ahí en rojo y es que muchos de estos pacientes vinieron al hospital simplemente con manifestaciones neurológicas como forma de debut de la enfermedad yo creo que esto y yo cuando leí esto ya realmente supe que teníamos que cambiar radicalmente nuestro enfoque a las urgencias neurológicas a partir de ese momento porque a partir de ese momento todo paciente con una manifestación neurológica aguda se convierte en un sospechoso de debut de coronavirus aquí en esta tabla muestran el tiempo que transcurre desde el inicio de los síntomas hasta la aparición de los síntomas neurológicos y digamos que muchos de ellos son en forma de debut de la enfermedad ¿qué ocurre? este es un paper publicado en New England si vemos lo que ocurre con pacientes en formas graves en pacientes ingresados en unidades de críticos pues aquí las manifestaciones neurológicas son la regla son la regla casi la totalidad de los pacientes tenían alteraciones neurológicas sobre todo la agitación al retirar la la aceleración y esto sí que bueno hablando con los compañeros de UBI o de anestesia sí que describen despertares muy muy abigarrados en estos pacientes pero fijaros que cuando hacemos una exploración neurológica en la UBI dos de cada tres pacientes tienen Babinski bilateral lo que da lugar lo que bueno pues quiere decir que hay afectación de los tractos corticospinales bilaterales y llama la atención la agitación y como estos pacientes tenían un síndrome disejecutivo es decir alteraciones de las funciones cognitivas muy frecuente y cuando hicieron resonancia magnética estos pacientes tuvieron una serie más pequeñita de 13 pacientes llama la atención que una mayoría de ellos tenían realce lectomenigio probablemente llamando la atención sobre la participación de las meninges y una meningitis vírica acompañando al cuadro respecto a los hallazgos en líquidos de falorraquidio hay muy poco descrito en la literatura pero cuando el paciente parece que no tiene un síndrome con una meningüencefalitis de momento no se han encontrado PCR positivas del virus en el líquido de falorraquidio esta primera parte que pretendía responder a esta pregunta bueno pues los mensajes clave que me gustaría transmitir son sobre todo dos primero que las manifestaciones neurológicas son frecuentes uno de cada tres pacientes con COVID sobre todo en los pacientes con formas graves de la enfermedad una población hospitalaria general estaría en la mitad de los pacientes y en una población enfermo crítico casi la totalidad un 80% y lo más importante para mí que condiciona la atención a los procesos neurológicos tiempo dependientes es que las manifestaciones neurológicas pueden ser formas de debut de COVID-19 incluso en ausencia de clínica respiratoria infecciosa típica cuántos pacientes se han presentado con un TUS con un síncope con una encefalopatía confusión crisis epiléticas y tienen realmente debajo el coronavirus y este hecho es lo que va a condicionar el proceso de atención a los pacientes con problemas neurológicos agudos y es de lo que voy a hablar en las siguientes dos o tres diapositivas y lo que quería introducir con una nueva pregunta y es conocer si en los protocolos de atención alguna patología neurológica aguda tiempo dependiente en vuestro ámbito en el ámbito extrahospitalario mayoritario y de urgencias si han cambiado los protocolos en relación a patología neurológica aguda si seguís utilizando los mismos si solo se han cambiado en ámbito extrahospitalario solo en ámbito intrahospitalario o en los dos vamos a ver para saber la repercusión que ha tenido todo esto en vuestro modo de funcionar bueno pues parece que la mayoría de los de los de los oyentes siguen funcionando con los mismos protocolos de atención a la hora de atender pacientes con problemas neurológicos agudos probablemente esto indica pues como han glosado muy bien mis compañeros antes de que parece que vamos siempre por detrás del virus y por detrás de lo que ya está publicado hace bastante tiempo y esto bueno pues se puede ir corrigiendo y probablemente lo ideal es que suceda así complementando la anterior pregunta en el caso de haber tenido modificaciones en los protocolos de actuación primera pregunta esto se perdona esta pregunta la habíamos dividido en dos primero cree que han servido para mejorar la protección de pacientes y profesionales contra el COVID-19 no sé si ha llegado la división en dos preguntas con opciones que habíamos hecho en todo caso si no está preparado bueno lo dejamos las dejamos abiertas ahí si queréis podemos centrar el debate después en ellas primera pregunta cree que han servido para mejorar la protección de pacientes y profesionales contra el COVID-19 y cree que estas medidas han tenido un impacto sobre los tiempos de atención en qué sentido bien respecto al ICTUS respecto al código ICTUS hay varios papers ya publicados en Stroke algunos están todavía en fase de preimprenta donde se habla de este concepto de código ICTUS protegido este fue el primer paper esto que os pongo aquí esta gráfica a la izquierda el paper del grupo de Calgary donde ellos hablan hacen mucho esfuerzo por dividir el código ICTUS en dos tipos código ICTUS normal y código ICTUS protegido donde habrían más medidas y realmente la enseñanza de lo que hemos visto es que todos los códigos ICTUS probablemente deben ser protegidos sin perder tiempo en saber si deben tener más medidas de protección o no todos los códigos ICTUS van por una vía más segura y realmente estos son recomendaciones sobre todo de aplicación el primero en China y el segundo es un paper de la AJA de la ASA en América pero no tenemos recomendaciones ni a nivel europeo ni a nivel nacional aunque hay papers ya de la SEM que se han escrito y que están también en revisión yo quería mostrar con vosotros o compartir los cambios que hemos tenido que hacer desde el principio estos cambios ya se introdujeron en la primera semana de marzo en nuestra unidad de ICTUS y en nuestro área de referencia lo primero que hicimos fue intentar evitar derivaciones de riesgo y cambiamos los protocolos de derivación de tratamiento endovascular de trombectomía mecánica introdujimos aquí aquí en Negritas lo he puesto que es una herramienta que ha sido clave para nuestra seguridad que es introducir el tacto gráfico además de hacer el angiotag de troncos superárticos y de arterias cerebrales un tacto gráfico en el mismo momento para ver si el paciente tenía signos radiológicos que pudiesen hacer sospechar el coronavirus aún en ausencia de clínica respiratoria cuando cuando la valoración clínica la analítica y el tacto de tórax eran eran favorables pues seguimos el procedimiento habitual de ingreso a la unidad de ICTUS y de realizar la trombectomía en condiciones normales pero en cuanto había algo sospechoso ya pues llamamos la atención sobre la necesidad de hacer todos estos procedimientos con EPI y no nos quedó más remedio en el contexto en que las UBI como habéis visto Castilla y León ha estado muy muy azotada por el coronavirus y lo sigue estando en un contexto en que la UBI estaba restringiendo los criterios de acceso a las unidades de críticos nos vimos obligados a restringir la edad una decisión muy dolorosa que tuvimos que tomar a la hora de admitir pacientes para coronavirus el resto de criterios radiológicos se han mantenido muy importante siempre intentar evitar la intubación y realizar el tratamiento con situación consciente intentar evitar tratamiento con anestesia general y estas próximas diapos indican algo que también hicimos muy poco después que es en general no solo los pacientes candidatos a trombectomía sino de todos los pacientes que van por código ictus incluso por todos los pacientes neurológicos agudos intentar realizar en todos ellos tacto gráfico un examen clínico más exhaustivo haciendo hincapié en los síntomas infectosos respiratorios y en la anamnesis sobre los contactos y los viajes y en las pruebas de laboratorio buscar aquellos marcadores también que nos hacían sospechar la presencia de coronavirus en función de la presencia de elemento clínico radiológico o de laboratorio de uno de dos o de tres establecíamos sospechas bajas intermedias o altas de coronavirus y en función del nivel de sospecha el paciente ingresaba en una zona u otra y os diré que lo último con lo que hemos tenido que acabar es de montar una unidad de ictus para pacientes sospechosos y pacientes positivos para coronavirus que no podían ir a la unidad de ictus entre comillas limpia perdón la terminología pero es la que estamos utilizando lo limpio y lo sucio para intentar proteger a pacientes y a profesionales en cuanto al lugar del ingreso reservando la unidad de ictus para pacientes con sospechas bajas o mínimas de coronavirus y por último en función también del tipo de sospecha si la sospecha era baja pues podíamos atender a los pacientes con problemas neurológicos agudos con la protección individual que tenéis aquí un FFP2 y mascarilla quirúrgica y guantes pero en cuanto hay un elemento de sospecha medio alto o hay incertidumbre o no tenemos datos pues la protección es muy superior perdonad que se me ha ido esto ya estaba acabando y aquí espera ahora no la última y lo último que quería era dar los mensajes claves sobre esto realmente si tenemos en cuenta que el coronavirus tiene un neurotropismo que las manifestaciones neurológicas son más frecuentes de lo que nos pensábamos y lo más importante que coronavirus puede debutar con clínica neurológica pues esto va a tener un impacto sobre los procesos tiempodependientes y debería dar lugar a modificar los protocolos de actuación y de seguridad a la hora de atender a estos pacientes sobre todo el código ICTUS para mejorar la protección de pacientes y profesionales ahora la reflexión más importante es en un contexto como es el código ICTUS donde cada segundo cuenta realmente el impacto de todas estas medidas probablemente va a llevar a elentecer estos procesos y no sabemos hasta qué punto estamos atendiendo igual de bien a nuestros pacientes dentro de la pandemia que como lo estábamos haciendo antes y esto es un yo creo que hay que estudiarlo sinceramente si el coronavirus nos enseña algo es que tenemos que dar muchísima importancia a la investigación clínica creernos solo lo que demostramos a través de investigación clínica publicaciones sólidas y una metodología también rigurosa muchísimas gracias a todos por vuestra atención Pues muchas gracias cuando quieras Paco y hacemos las preguntas al final de las dos ponencias de pared Bueno si queréis hay una pregunta que me gustaría contestar porque sabía que iba a salir y la tengo aquí en el chat es sobre el criterio de edad no el criterio de los 80 años es solamente pacientes para trombectomía en pacientes con sospecha de coronal o sea con con sospecha o ya conocidos con sospecha muy alta o ya conocidos como coronavirus estos pacientes no han sido tratados por el riesgo de tener que acabar intubados y no tener luego lugar donde llevarlos ese ha sido el argumento práctico al final después de intentarlo todos los medios no mantener mantener un límite o sea no tener límite de edad al final lo tuvimos que poner por el límite de edad puesto por las no por el límite de edad sino por la restricción de la edad que por suerte pues está siempre ha sido relativa y por suerte pues esperemos que dure poco realmente no ha habido un límite de edad estricto para los tratamientos bueno luego hacemos las preguntas por favor cuando quieras tienes Juan que quitar su presentación si no no puedo poner la mía yo no, perdón pensaba que me lo quitaban automáticamente yo creo que es esta no sé eh va bien ¿la estáis viendo? sí ponlo más grande voy ahora ¿ok? ok bueno pues yo voy a hacer me toca la parte de 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 hospitalaria voy a ir un poco eh en relación con lo que ha dicho Juan con anterioridad y alguna de las preguntas que que ha dicho que ha hecho al respecto y creo que que voy a poner un poquito el pie el mi mi presentación era eh que ha pasado con las patologías tiempos dependientes y sobre todo con el código ISTU antes y y después de la pandemia ¿no? bueno pues esto lo conocéis todos ¿vale? que esto empezamos ya a trabajarlo hace dos años con la media ejercicio para disminuir los tiempos puerta aguja en en el en el ISTUS y que eh Angels eh llevaba como como bandera ¿no? eh si os fijáis eh solo las tres primeras medidas eh la una de dos de la tres iba referida a esta hospitalaria eh las demás iban referida a a hospitalaria y se encadenaban con siempre con el tiempo puerta aguja ¿no? aunque nosotros interveníamos en la notificación en el en el llevar directamente al escala al paciente el sacar analítica y después el tratamiento que hacían a nivel del neurólogo vascular o o trombestumía dependiendo de de los casos ¿qué pasó? bueno en mayo del del 2019 por mi acción de Angel también nos dimos cuenta de que a niveles de esta hospitalaria eh no había unos ítems que eh nos dijera qué calidad o qué qué ítem de calidad deberíamos tener en esta hospitalaria sobre todo los servicios de emergencia donde estaba la dotación completa de médico enfermero y y técnico en emergencia y empezamos a trabajar desde España fue una iniciativa que que está ahí lo da Beltrán detrás eh con la Ewer eh para que esto fuera fuera beneficio estáis viendo ahí quienes participaron eh Nicolás del Suma Monser del SEM de Barcelona y una enfermera y yo mismo de aquí Andalucía bueno esto se presentó en el EUSEN del año pasado después de un acuerdo después de un acuerdo con diferentes países eh europeos eh se iba a presentar eh también en el congreso de SEM de 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 Vigo que pues todavía no es oficial pero ya veremos a ver lo que pasa y además eh eh allí en el EUSEN eh fuimos capaces de traernos cuatro españoles el título de 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 instructores en SLS MS de que la el primer curso de mar iba a ser en en abril con lo cual todo se quedó en agua de borraja o se ha quedado en agua de borraja se ha quedado de momento parado que es lo que nos que el que no hemos basado siempre en la calidad en la calidad hacia nuestros pacientes desde tener una un eh un centro coordinador con una con una cuestión específico sobre sobre el el código ISTUS eh hemos hecho una calidad de tiempo tanto a nivel de coordinación donde había que tener un tiempo para para asignar la unidad donde había que tener un tiempo para que esa unidad saliera a a los avisos donde teníamos una 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 historia digital en movilidad donde el neurólogo el neurólogo vascular podía verla en eh treinta segundos después en su ordenador en la unidad de en la unidad de Istu y después el apoyo aéreo de otras provincias para eh la trombestomía en en caso necesario y además un sistema de evaluación eh completa eh de los profesionales que tanto a nivel regional como local eh pues hacíamos de forma continua para que todo esto fuera fuera cada vez mejor por supuesto un protocolo conjunto donde estén todos los intervinientes en tanto neurólogos intensivistas rehabilitadores absolutamente todos los que intervienen en el proceso para que esto se llevara se llevara a cabo en una época dulce vale teníamos ahí la cadena de supervivencia esto es un caso que si me permite y se puse en concepto 2019 que se celebró en Vigo en noviembre hola Paco puedes abrir la presentación que nos está pidiendo la gente a pantalla completa es que no sé no sé por qué no se ve la pantalla completa voy aquí abajo tiene que ser es que me está me la está presentando como si fuera no sé abajo estará como siempre configuración visualización ahora ¿no? ¿ahora? vale vale perfecto bueno esto fue un caso que ya te digo presenté en en 2019 en concepto que estuvimos también en SEME en el iberoamericano y se trató de un paciente de 49 años a 89-10 kilómetros de distancia de Córdoba que si os fijáis en 68 minutos estaba con la trombestomía hecha esto es lo ideal ¿vale? esto era esto era lo lo que estábamos haciendo y lo que habíamos conseguido hacer ¿qué pasó? obviamente esto es lo que pretendemos en este hospitalario ¿de acuerdo? la neuroprotección del paciente para llevarlo hasta el hasta el TAC en las mejores condiciones y que no haya que esperar nada ahora mismo desgraciadamente pues tenemos maquinaria para medición de INR y otra y otro sistema de coagulación que los tenemos en una caja embalada porque no llegaron precisamente antes de empezar la pandemia y no hemos podido no hemos podido sacarla es una pregunta que os hago ¿habéis tenido que abandonar algún perseguimiento durante la pandemia? en el abordaje del paciente con vocalización de una distracción de analítica y el aviento de bienes necesarios de distracción de ni he hecho otras cosas ninguno ¿no? ninguno muy bien continuamos entonces el 9 de marzo llega el caos ¿por qué llega el caos? llega el caos por la sobre todo la falta de 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 información o la pobre información que tiene tanto la población como los profesionales en principio el COVID teníamos información de los que nos llegaba de China pero realmente o de Italia también perdón pero realmente aunque los españoles teníamos experiencia con el con el ébola estábamos preparados para 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 esta patología para utilizar los EPI pues realmente no a diario de tal forma ¿no? ¿qué es lo que hubo hacer? pues reestructuración y refuerzo de los sendos coordinadores asegurar las comunicaciones y ya os digo estábamos más o menos acostumbrados al ébola y por eso teníamos quizás más EPI o los EPI suficientes para empezar la pandemia ¿qué es lo que pasó en los sendos coordinadores? porque se colapsaron era llegó un momento en que era imposible que los equipos de emergencia los centros hospitalarios policías bomberos se pudieran comunicar con nosotros hombre los centros coordinadores de todos los sendos tienen un un plan de un plan de emergencia de catástrofes que se tuvo que poner en funcionamiento y eso fue lo que nos lo que nos lo que nos ayudó a empezar a desglosar todo lo que teníamos que hacer en las salas de comunicación ya que ahí os pongo que el 90% de las llamadas sobre todo en las dos primeras semanas de la pandemia después del confinamiento estaban referidas al COVID era el miedo de la gente y la poca información que tenían sobre sobre el mismo al mismo tiempo había que asegurar la protección de nuestro equipo porque en principio teníamos una serie de pacientes tipo que eran los pacientes con fiebre y disnea que eso progresivamente hemos ido aprendiendo que no es así y Juan Granillo lo ha dicho perfectamente no solo a nivel de neurológico a nivel cardíaco a nivel renal a nivel puede aparecer en cualquier en cualquier patología no se ha hablado aquí mucho pero hay no sé si habéis dado habéis encontrado casos pero hay muchos síncopes que no se conoce la etiología y que posteriormente han dado un COVID positivo sin que tuvieran patología previa con anterioridad bueno como ya os digo pues todo a nivel asistencial había que proteger a nuestra gente habría que montar el DESCON etc esto en que se en que se resumía pues que sobre todo había que reforzar la coordinación y había que reforzar la logística que es lo que realmente nos decía cuando hemos puesto la cuando he puesto esa pregunta y habéis dicho todos que ninguna vez que han cambiado vuestra forma de actuación bueno pues a nivel extra hospitalario cuando vamos vestidos así a nosotros se nos dieron una serie de recomendaciones para la no infectación de nuestros profesionales y una de ellas era por ejemplo tener cuidado con la aerosolterapia con la CIPAP con la BIPAP sobre todo dentro de la unidad móvil ¿vale? por el poco espacio que había aunque fuéramos muy bien protegidos también está la ley de Murphy el aislamiento de la vía aérea en un hospital yo he tenido también la suerte de trabajar en hospitales y y es genial cuando tienes cuatro o cinco manos te están ayudando y intubar en una cama o en una en una camilla de una sala de críticos la ley de Murphy en nuestra hospitalaria es que tienes que intubar a un paciente muchas veces en la habitación más pequeña que hay en la casa ahí es donde quiere intubarlo en las situaciones más más extremas ahí hay que intubarlo si además le pones todo esto más la pantalla protectora os aseguro que es muy difícil intubar es muy difícil no solo eso hacerlo lo hacemos pero no se hace igual que lo hacíamos con anterioridad porque tenemos que tener muchísimo más más cuidado la extracción de sangre nosotros en nuestros protocolos ya teníamos la 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 canalización de dos vías periféricas una de ellas del 18 por si iba para trombestomía para que el anestesista tuviera una una vía y si había que poner frenolítico para tener otra vía para de apoyo al paciente por supuesto la extracción de sangre por supuesto todo lo que hay en los protocolos y que hemos ido aumentando con la calidad con el con todo este tiempo hay diferencias así es la pregunta pues esto es solo está referido a Córdoba Capital los códigos que se vieron del 9 del 3 al 25 del 4 que hasta donde he llegado el año pasado fueron 48 este año más 27 nada más y gracias a Dios la última semana se han hecho por lo menos 7 u 8 ha habido una desescalada y hemos vuelto otra vez a números parecidos a los que teníamos antes de que pasara toda la pandemia pero el tiempo de respuesta pues estamos en 37 minutos vale ya lo mismo estamos en 75 minutos ha cambiado claro que ha cambiado hay que vestirse hay que vestirse bien hemos dicho que antes íbamos súper protegidos a pacientes respiratorios con fiebre y tal ahora mismo cualquier paciente puede ser un COVID positivo y los sanitarios estamos expuestos y los que no os voy a decir que más expuestos estamos estamos en la calle sería falso en los hospitales también está ahí también se está súper expuesto pero es otro medio diferente este es un medio distinto pero hemos aprendido y hemos aprendido deprisa esto es de la semana pasada ahí tenéis un COVID positivo vale con una trombestomía hecha y un COVID negativo también con la con la trombestomía hecha con lo cual claro que hemos aprendido y yo creo que vamos a tener que seguir aprendiendo de todo esto porque esto yo creo que viene para quedarse vale yo espero como han dicho que hagamos anticuerpos que hagamos pero que esto que viene a quedarse y que no sabemos el repunte que puede haber ahora con la desescalada que tenemos por delante ¿crees que después de la fase aguda actuaremos de la misma forma en España actuaremos con la misma forma con nuestros pacientes yo pienso exactamente lo mismo yo creo que tendremos que que revisar los protocolos de actuación tendremos que ser más cuidadosos con con lo que hacemos y no ir a a pecho descubierto ya no solo en esta hospitalaria yo creo que también esto influye también en el hospitalaria no sé lo que pensáis muchas gracias muy bien pues paso a gracias a los dos paso a preguntas y empiezo me lo vais a me lo vais a permitir por Salvador Espinosa que es un compañero nuestro que sigue ingresado y él pregunta hace una pregunta sobre un caso es el mismo llevo desde hace 19 días 38 días ingresado y 19 días salido de la UCI tengo anestesia ambos fue morocutáneos y desde hace 3 días anestesia de mi lengua derecha con TAPE normal de hoy en su experiencia estas alteraciones periféricas tienden a desaparecer gracias doctora Niñas quita el sonido ahora perfecto a ver la experiencia yo creo que es que nadie tiene suficiente experiencia lo que sí que le puedo decir a nivel de literatura publicado en España en European Journal of Neurology está online ahora una serie de 50 pacientes con alteraciones agudas del gusto y la olfacción donde sí que se ve que un porcentaje de ellos tienden a revertir lo que no se sabe es si van a revertir en su totalidad o no pero sí que primero parece que aparecen de una forma bastante aguda estos trastornos y que tienden a mejorar según mejora la infección a nivel respiratorio de otros síntomas pero en ocasiones no se sabe cuál va a ser la patocronia en el sentido de si van a desaparecer de todos los síntomas lo que se sabe es esto se sabe muy poco Otra pregunta de Javier Fernández dice también es un ejemplo práctico de una experiencia suya con un paciente ayer tuve un paciente con sospecha de meningocifalitis tras analizar el líquido celular roacidio sin leucocito y risquetra de hiperglucemia hiperproteinemia me preguntó la médica de laboratorio solo me queda el líquido celular roacidio para micro normal o para COVID-19 decide lo tuve claro a micro ya que hasta lo que he leído todas las determinaciones del líquido celular roacidio han sido negativas cuál es su opinión creo que le ha hecho una referencia antes el doctor bueno la pregunta es muy buena y yo en su caso habría hecho lo mismo es decir si solo tengo un tubo de líquido roacidio realmente emplearlo para tomar una decisión clínica si me va a cambiar el tratamiento detectar una infección que pueda tratar de manera diferente habría hecho un examen microbiológico convencional como ya os he comentado sí que hay ya algún caso descrito de la literatura donde sí que se ve PCR del virus en el líquido de la falofraquidio con lo cual veremos a ver hombre lo mejor en este contexto es si puedes guardar otro líquido otro tubo pues mejor sacar sacar ante la duda uno para hacer la micro normal y otro para mirar la PCR hablarlo siempre con los micro hemos estado hablando bastante también con los microbiólogos sobre este problema en nuestro hospital me salta una pregunta que hace referencia al uso del escáner todas las series publicadas a la mar de escáner que de ecografía pulmonar lo que pasa que en España tenemos una experiencia enorme de ecografía pulmonar y creo que hace poco ha habido un webinar hablando de todo este tema si me lo permites Isabel y paso a otra pregunta porque creo que en este caso los panelistas te van a poder responder menos de lo que puede responder gente como Cinesi o Carrata y toda esta gente o gente del grupo de ecografía hay una pregunta que me parece curiosa la proporción si tiene conocimiento de número de camas en relación a unidades de ictus limpias o sucias bueno en nuestro caso como podéis imaginar la unidad de ictus sucia está dentro de un área de semicríticos multidisciplinar porque claro el hospital no puede tener tantas ubicaciones diferentes para todo tipo de pacientes entonces sí que tenemos unas camas de semicríticos llevadas por llevadas por neurología donde ingresan los pacientes con ictus que necesitan un régimen semicrítico no crítico para la vigilancia pues como están en una unidad de ictus y no hay unas camas fijas sino que va variando en función de la demanda que tengamos va variando lo que sí que hemos hecho también es reducir la capacidad de nuestra unidad de ictus convencional para mantener una mayor distancia entre pacientes aumentar la protección incrementando la distancia entre pacientes es una unidad de ictus abierta diáfana entonces hemos preferido alejar los pacientes unos de otros también hay otra pregunta me parece muy interesante yo estuve en la presentación del aniversario del código de ictus en Madrid y bueno haciendo en la presentación en la preparación y eso vi que alrededor de un 8 o 10% de los ictus son interhospitalarios y Laura Blanco dice algo que es obvio que se podría también mezclar con otro tipo de complicaciones ¿cómo puedo mejorar el código de ictus y transhospitalario sabiendo que son pacientes aislados y no se detecta a tiempo con enfermería y médicos no entrenados? aunque no estén entrenados el aislamiento en sí mismo es un jantica pero vamos como tenemos aquí a expertos ¿qué nos dicen? Pues no sé si quiere hablar Paco para no hablar yo todo o como queráis bueno Laura comenta un problema muy grave que es el delictus intrahospitalario este es un tema que no está resuelto fuera de la pandemia con que ahora ya en pacientes que están todo el día solos y que vas que como no vayas tú con un protocolo abriendo las puertas no te enteras muchas veces de lo que les pasa pues todavía más difícil en nuestro caso sí que hemos tenido la suerte de que las unidades COVID en casi todas había uno un neurólogo un par de neurólogos o residentes del del servicio incorporado a los equipos COVID y a lo mejor eso ha permitido que se detectasen ante los casos pero realmente no recuerdo ahora que hayamos tenido mucho ictus intrahospitalario en pacientes ingresados de COVID Luego hacen una pregunta se ha calculado desde que se recibe el aviso yo creo que lo ha comentado Paco de ictus ¿cuánto tiempo tarda el paciente en llegar al hospital en la demora de atención al paciente con ictus? ¿ha habido un retraso generalizado con el código de infarto pasa algo parecido hace poco se ha caído en una encuesta la sociedad de cardiología y bueno la proporción en minutos es para ponerse a temblar pero vamos si quieres añadir alguna cosa Paco No aquí también hay otra pregunta con respecto a la CIPAP en los hospitalarios y como edificarla y todo pero vamos que el retraso Juan yo creo que todo el mundo lo puede lo puede comprender no podemos estar con el traje todo el día puesto eso es imposible tenemos que ponernos los trajes antes de ir a los avisos para ponerte un traje de protección individual en condiciones tarda un tiempo antes nuestro índice de calidad la UBI se tenía que desplazar 50 metros en menos de dos minutos y era un test automático ese medio por GPS eso ha desaparecido obviamente tú tienes que protegerte antes de salir el aviso una vez que llegas al aviso dependiendo de si hay también hay EPOC con ICTUS también hay ICTUS que que tienen bajo nivel de conciencia que están boca arriba y no es que tengan disnea que se están aficiando a los pobres porque están boca arriba entonces primero tiene que entrar el médico ver la situación y dependiendo de la situación del paciente pues vamos aumentando la 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 intensidad de 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 la seguridad del equipo todo esto son tiempos cualquier nosotros no dejamos de hacer ningún 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 procedimiento ¿vale? de la extracción de sangre del otro pero no es lo mismo hacerlo con todo el aparataje montado con todos los trajes con doble guante con la mascarilla con la gafa estanca con no es lo mismo es imposible todo eso se ralentiza mucho más y al final el traslado del paciente es todo se va ralentizando absolutamente absolutamente todo los circuitos hospitalarios que también han cambiado antes teníamos un circuito directo ahora dependiendo si es COVID o no es COVID los circuitos van cambiando yo creo que ha influido todo un poco todo yo creo que ha influido muy bien otra preguntita de Chotas en un subgrupo de pacientes con criterios restringidos de selección como ha comentado antes el doctor con sospecha de COVID-19 etiquetados como desfavorable y que no se benefician en principio y como consecuencia de la pandemia actual de la trombectomía mecánica ¿se habían planteado en algún momento o plantea el uso de cirrolisis en un contexto de diferencias recomendados o pesando riesgo o beneficio? El micro Juan Es que me lo apagan Os decía que las decisiones que hemos tenido que tomar pues son muy difíciles todos los estamos tomando día a día decisiones muy difíciles realmente se han desestimado para trombectomía pacientes muy mayores con evidencia de afectación pulmonar grave que condicionaba un mal pronóstico vital para ellos y muchas veces con una situación basal ya pues no óptima ¿no? Siempre que hay una opción para el paciente se pelea por ellos y se intentan tratar con trombectomía si está indicada entonces realmente si se desestima la trombectomía por mal pronóstico vital por comorbilidad por ranking malo el resto de medidas más específicas para el ictus en este contexto también pueden pueden tener que desestimarse en función de la situación de recursos del hospital donde esté el paciente yo creo que eso hay que analizarlo caso a caso muy delicado hablando con las familias es muy difícil tomar determinado tipo de decisiones ¿no? Ah y una cosa que se me había olvidado Juan y es importantísimo en el retraso tanto de todos los tiempos dependientes ¿no? la sesi el infarto todo lo que tú quieras nosotros medimos el inicio síntoma tiempo a uja es lo que medimos nosotros entonces el uno de los grandes problemas es que la gente ha dejado de llamar por miedo entonces llaman tarde y cuando llaman pues muchas veces el lo que dice Juan Arenilla es que el periodo de ventana se ha pasado cuando hacen el aspect ya no pueden meterle mano a la a la a la trombectomía porque porque llaman tarde y cuando llaman tarde llegan tarde o sea los 75 minutos desde el inicio de los síntomas a tiempo a uja o sea a mesa de tac ¿vale? para ser más más franco otra pregunta hay un Ángel tiene una duda se plantea si hay algo demostrado con antivirales para una posible encefalitis hay pocos para la encefalitis de lo que yo he podido leer pero vamos si tienes alguna algún conocimiento de algo que se ha publicado hasta donde yo se posese en este caso por COVID claro sí, sí no tengo nada más para aportar que la bibliografía que he presentado al respecto no se sabe y otra pregunta esta sería para Paco hemos tenido algún caso de relación con la administración del CEPAP en la extrahospitalaria creo que hemos utilizado con modificación preguntado si deberíamos un modificador siempre no solo por esta situación de COVID-19 cuando administremos CEPAP porque en la extrahospitalaria tenemos pocas opciones aunque si las hay bueno esta pregunta me la hace mi compañera Susana con con rintintín supongo porque es la la responsable de respiratorio y yo que te voy a decir Susana yo creo que sí vale que habría que utilizarlo siempre no solo en en COVID incluso yo sé que estáis trabajando en eso habría que modificar la forma de Bigón ya lo está haciendo y lo ha hecho no solo con los COVID yo creo que nos va a ayudar después de la pandemia ahora a la seguridad de 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 los equipos y de y sobre todo también de seguridad del paciente ¿no? a la hora de administrar la 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 CEPAP hay otra pregunta aquí Juan que veo que es lo de la relación de los de los pacientes jóvenes con ISTU que se han estado describiendo en la hoy lo he estado leyendo el artículo en Estados Unidos y y la verdad es que si es verdad que hemos tenido varios pacientes jóvenes con ISTU en en por aquí que relativamente muy jóvenes la última me parece que ha sido con con 22 años sin patologías previas que en principio la PCR ha salido negativa pero yo no sé si posteriormente saldrá un COVID positivo y si estamos viendo pacientes sin antecedentes o con epilepsias que estaban totalmente controladas y que están teniendo brotes cada dos por tres están teniendo convulsiones cada dos por tres incluso entrando en estatus epilépticos yo hago el seguimiento diario la PCR sigue saliendo negativa pero yo no sé si esos pacientes de aquí a un tiempo también notarán positivos porque son casos raros son casos que no no solía más ver habitualmente y que lo estamos viendo ahora vale pues si no hay nada más que añadir os agradezco porque vamos un poquito cogidos de tiempo lo están diciendo los organizadores y pasamos si os parece agradeciéndos al siguiente al siguiente panel la influencia de la pandemia en el ictus agudo y tenemos a varias paréntesis en primer lugar a Conchín concepción a Bellas a la vez que es la subsecretaria de formación de enfermería de SEMES y la supervisora de orquencias de hospital de Saned Ricardo Bernardo Sánchez que es enfermero coordinador del SESCAN el coordinador de la secretaría co-coordinador de la secretaría de emergencia de SEMES y por supuesto doctora Iria Miguens que es la coordinadora del grupo de mujeres cuando queráis Hola, buenas tardes voy a empezar yo y como vamos un poquito pasados de tiempo pues no voy a perder mucho tiempo las presentaciones ya las ha hecho Juan soy Conchina Bellas soy supervisora de urgencias del hospital del Salnés y subsecretaria de formación de SEMES agradecer rápidamente a todos a Engels a SEMES sobre todo a Tato y a Juan que siempre tienen en cuenta la presencia de la enfermería en todo esto y bueno influencia del COVID en el ictus pues la verdad es que viendo estas cosas viendo estas noticias viendo los datos de nuestros servicios viendo las entradas los síntomas que presentan todos los pacientes que acuden pues la verdad es que lo primero que hacemos es plantearnos una serie de preguntas yo creo que la más importante es en dónde están estos pacientes que antes venían a nuestros a nuestros servicios cómo puede ser que hayan desaparecido cómo puede ser que se haya reducido este número de pacientes hasta alcanzar estas cifras sobre todo porque pues eso pues el ictus es una enfermedad con un gran impacto sanitario y social debido a esa elevadísima incidencia y prevalencia que tiene por eso constituye pues la segunda causa de muerte en España la primera entre las mujeres la segunda entre los entre los hombres esa primera causa de discapacidad en el adulto y segunda causa de demencia entonces viendo un poco los datos publicados en el Iberictus demuestran esa incidencia del ictus en nuestro medio de 187,4 casos por cada 100.000 habitantes prevéndose además que esa incidencia se incrementara un 35% en los años venideros entre el 2015 y el 2035 habla un poco debido a ese aumento de la esperanza de vida entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿en dónde están estos pacientes? hablamos siempre cuando hablamos de ictus hablamos de su prevención ¿no? de que el 80% de los ictus son evitables si podemos controlar esos factores de riesgo modificables hipertensión consumo de alcohol tabaco dieta sana aumento de ejercicio físico etcétera pero después le damos la vuelta ¿y qué ha supuesto el confinamiento que llevamos teniendo toda la población con con esta emergencia sanitaria? es decir es todo lo contrario hemos aumentado el sedentarismo nos hemos quedado en casa las dietas pues no son lo más sanas que podemos tener sí que se ha visto por estudios de consumo que ha aumentado el consumo de alcohol y de tabaco en la población en los gastos entonces ¿qué está pasando? pues una pregunta que la verdad que cuando me plantearon pues participar en esto fue lo primero ¿no? lo primero que se me ocurrió entonces he hecho una pequeña comparativa de datos sacados de varios estudios como vamos mal de tiempo tampoco me voy a parar mucho en Italia sí que hay informes que recogen que de esos fallecidos por COVID-19 positivos de PCR pues entre las patologías más frecuentes fijaros las que aparecían hipertensión fibrilación auricular ictus hay una encuesta también a nivel de España de la de la sociedad española de neurología hecha en 18 hospitales de 11 comunidades que habla de esa reducción del tercio de ingresos por ictus y bueno pues como como gallega que soy aquí un poco voy a poner como ejemplo lo que pasa en nuestra comunidad en Galicia pues tenemos establecido un código ictus a nivel de la consellería en el en el sergas desde el 2016 aunque bueno bastantes comunidades bastantes áreas sanitarias perdón ya habían empezado en el 2009 con la teleasistencia con el con la asistencia al ictus por videoconferencias repito seguimos hablando de patologías tiempo dependientes la la asistencia de los pacientes a los servicios de urgencias sigue siendo fundamental aquí en Galicia se hicieron campañas de prevención nosotros la la galleguizamos un poco como el pulpo a la gallega que tenemos nosotros aquí y le llamamos las tres F's que es una una galleguización de la escala Cincinnati nosotros llamamos las tres F's que es Fala forza efaciana incidiendo muchísimo todo a nivel de la población en estas medidas de prevención este reconocimiento precoz de los síntomas que tenía la aparición de un posible ictus se ha establecido también un centro que le llamamos CAI que es un centro de atención integral al ictus con guardias 24 horas 365 días al año y todo esto está todo inmerso en un plan de ictus gallego que digo desde 2016 y ahora mismo íbamos a sacar en el primer trimestre del 2020 pues ya su revisión su revisión última y todo esto lo hacemos a través de una comisión de control y seguimiento de este plan de ictus a nivel de la consellería que es un grupo multidisciplinar en donde están donde son protagonistas pues todos los intervinientes que hay en este proceso y aún así fijaros los datos que he recogido de en Galicia del 13 de marzo al 21 de abril del 2020 respecto a los datos del 2019 fijaros estos registrados ha habido una reducción del 50% llamadas al CAI a este centro de atención integral al ictus una reducción del 52% se han registrado 34 llamadas en este periodo 34 llamadas en los tres centros entre los tres puntos de referencia que supone teníamos una media de dos llamadas más o menos y se ha reducido a la mitad activaciones de código ictus a través del 061 una reducción del 22% datos dados por la fundación del 061 fijaros esto esto es a nivel de Santiago fibrinolisis intravenosa es una reducción del 46% y en trombectomías mecánicas que se comentaba antes una reducción del 25% pero esto es en casos declarados ¿qué pasa entonces si esto lo llevamos pues a un poco términos de marketing ¿cuál sería el addressable market de estas dos empresas del COVID-19 y del ictus? pues ¿qué pasa? que tienen el mismo cliente que es esa población mayor de 65 años datos sacados de la red nacional de vigilancia epidemiológica esto es un total y aquí va un poco por rangos de edad repito no me voy a extender mucho en los datos porque vamos muy mal del tiempo pero está claro que a partir de 65 años estas dos empresas necesitan necesitan todos estos clientes fijaros en los datos casi se duplican es decir entre mujeres y hombres sabemos que afecta muchísimo más es el COVID-19 dime no está la presentación ¿que no está? no sí yo la estoy viendo no aparece la presentación para la gente vaya ¿podría decírmelo al principio? sí lo siento espera hay un momento que he deducido que no había presentación a ver espera ¿y ahora? ahora sí ¿está? sí ¿pero está pantalla completa o no? está todavía no a ver tampoco ¿está Juan? está pero no pantalla completa pues aquí me sale que sí ¿ahora? ahora sí ¿ahora está? sí vale pues entonces le doy un poquito para bueno no voy a repetir no sé si os quedaríais con los datos porque repetir ahora es un rollo estos sí que son los datos que decía de las reducciones que hemos tenido en ese periodo de 13 de marzo al 21 de abril de 2020 no lo repito lo dejo ahí para que lo veáis un poco vaya lo siento además que iba hablando rapidísimo con lo cual no sé si os habéis quedado con muchos datos bueno estaba hablando de eso de la mortalidad de ictus de una pequeña estudio comparativo que he hecho de los datos que he ido obteniendo pues eso de la red nacional de vigilancia epidemiológica fijaros en los rangos de edad repetimos que el cliente de estas dos patologías pues va a ser el mismo esos mayores de 65 años fijaros esto es de de la mortalidad que tenemos por ictus las fuentes del ministerio de sanidad y consumo en estado social del 2018 donde habla de que mueren en torno a 27.000 personas a causa del ictus y este número de funciones también se prevé que van a ir incrementando casi un 39% entre 2015 y 2035 pero yo aquí más que de mortalidad ictus me gustaría hablar de letalidad porque la mortalidad la entendemos como mortalidad en la patología pero la letalidad sí que es esa letalidad que produce este tipo de patologías en los realmente diagnosticados fijaros en menores de 65 años estos datos repito los saco os cito ahí la fuente además de un documento buenísimo el atlas del ictus del ministerio de sanidad consumo y bienestar social datos 2018 y tus 6% este porcentaje se repite tanto en mujeres como en hombres es el mismo exactamente igual y por COVID un 1,3% después voy a explicar un poco este dato del COVID porque realmente es un dato sesgado y os explico ahora por qué letalidad por COVID-19 total en menores de 65 años mujeres 0,5% hombres 1,3% en hospitalizados que este dato sí que es un dato real es decir pacientes hospitalizados que tengamos positivos como COVID-19 mujeres 1% duplica en hombres bueno duplica nunca se triplica al 3,3% y en sus clientes favoritos letalidad de mujeres en de mujeres mayores de 65 años perdón hablamos del ictus habla de un 17% y con el COVID-19 un 12,8% letalidad pero fijaros que estos datos son sesgados no son reales yo creo que por dos puntos fundamentales uno lo comentó Juan Arenillas es decir las medidas que estamos utilizando en estos momentos en esta situación de emergencia sanitaria han variado no son tan agresivas como las que utilizábamos previamente lo comentaba Juan en ese cambio de protocolos que se han hecho en esa un poco reducción de edad cuando antes no poníamos nadie se planteaba hacer un análisis de una trombetomía a un paciente por la limitación de la edad que teníamos en cambio pues por toda esta situación nos ha hecho que sí que se hagan determinados cambios en estos protocolos que tenemos y otro dato para mí fundamental en este cambio de talidad que repito debería ser mucho más baja si la analizamos es que no están registrados todos los datos es decir todos los casos de pacientes positivos porque tenemos muchos pacientes COVID que no los tenemos registrados que los tenemos con aislamiento domiciliario y que realmente son pacientes infectados por COVID es decir la situación no es real no tenemos una situación real de todo esto entonces estas cifras realmente son un poco impactantes sobre todo recordando las medidas de prevención que debemos hacer sobre este tipo de pacientes y que hemos utilizado y potenciado durante el periodo pre-COVID por lo tanto yo creo que como resumen rápido de esta influencia que hemos tenemos hay que decir que sigue siendo fundamental todas las estrategias de formación a los profesionales de información a la población respecto a todos los factores que debemos que son predisponentes para sufrir este tipo de patologías y recordar la población que sigue siendo importantísimo el acudir cuanto antes a nuestros servicios de urgencias a pesar del miedo que tiene esta población de asistir de acudir a nuestros servicios de urgencias porque así como un resumen burdo pues mata más el ictus que mata el COVID-19 y rápidamente para dar paso a mis compañeros aquí termino y lo siento por la presentación pero pensé que la estábamos compartiendo doy paso para aclarar alguna costilla a Marcela García esperad un momentito Ricardo y Iria Marcela Marcela bueno pues venga el que quiera es que siga Conchín quita la presentación por favor voy 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 ¿tienes? le toca Ricardo Conchín ¿veis la presentación ya? sí sí ahora ahora hola buenas tardes bueno como dice Conchín vamos a ir un poquito al grano de la parte que ha correspondido en principio agradecer tanto a Ángels como a Comasemes la oportunidad de compartir con vosotros esta experiencia la verdad que voy a completar un poco parte de la de la presentación de Paco Aranda centrándome un poco en el papel que han tenido o que siguen teniendo los centros coordinadores en medio de esta pandemia relacionados con el con el ICTU actualmente trabajo en el centro coordinador de Castilla-La Mancha que está ubicado en Toledo y cuando empezamos esta pandemia sobre todo a final de febrero primeros de marzo las fuentes oficiales nos dijeron lo siguiente que ante cualquier duda llamar al 112 ¿y qué es lo que pasó? pues como Paco bien nos ha dicho que se saturaron el total de los centros coordinadores de urgencias y emergencias y aquí quiero recalcar que los centros coordinadores son de urgencias y emergencias y los datos que nos ha contado Paco pues han sido extrapolados prácticamente a todos los centros coordinadores colapsaron los centros coordinadores con llamadas prácticamente informativas en el 90 en el 95% de la situación con el consiguiente problema de no atender a nuestros recursos de no atender las llamadas realmente urgentes y emergentes y para mí personalmente y para muchos de mis compañeros era una situación bastante complicada en el día a día ¿qué obligó a esto? obligó a que todos los servicios de salud prácticamente en tiempo récord tuviesen que crear flujos paralelos que incluso con esos flujos paralelos la mayoría de servicios se seguían saturando porque la gente entraban en un círculo prácticamente de llamo a un teléfono no me lo cogen llamo al otro y teníamos un porcentaje de alertantes siempre en el llamando y rellamando sin darles respuestas a esa demanda de ayuda y esto fue en los centros coordinadores un punto de inflexión y un punto crítico bastante duro que tuvimos que afrontar a nivel asistencial no ha cambiado nada el código ICTUS por lo menos en mi servicio los criterios de inclusión y los criterios de exclusión son los mismos pero como bien ha dicho ahora con CHIN hemos tenido dos, tres prácticamente un mes donde no sabíamos qué pasaba con estos pacientes porque no teníamos códigos prácticamente a lo largo del día ni se activaba ningún código no solo ICTUS sino ni códigos trauma ni códigos infartos ni nada indagando un poco en este documento de los compañeros del clínico San Carlos de Madrid más lo que vienen a decir dentro es extrapolable a todos los servicios y todos los servicios con todas las especialidades incluso los servicios de emergencias donde debido a esta pandemia hemos tenido que reorganizar el aspecto funcional del servicio interno las estrategias a nivel hospitalario de hospitalización y de urgencias también se han tenido que cambiar y donde las consultas telefónicas en el código ICTUS han tomado más presencia y con unos objetivos notables a la hora de resolución de los incidentes pero dentro me he encontrado con desde mi punto de vista un aspecto o una definición de efecto distracción y desde mi punto de vista esto es lo que ha pasado en los centros coordinadores el efecto distracción lo pongo ahí supone que al desviar la atención preferente a los pacientes infectados por COVID pues se disminuye o se deja el descubierto o se eclisa el resto de enfermedades y esto es lo que ha pasado en el pleno brote de la pandemia en los centros coordinadores teníamos una visión túnel donde nos centrábamos en la prácticamente clínica tanto de clínica o de síntomas leves como graves y el resto de patologías de la actividad ordinaria no existía las pantallas eran todo llamada COVID todo era consultas con COVID y el resto de patologías pues lo que pensábamos muchas veces que no sabemos dónde estaban y los factores luego desde mi punto de vista creo que os voy a poder resumir y este creo que es un aspecto importante sobre todo en los días peores de la pandemia en los centros coordinadores creo que ha sido uno de los factores más importantes que habría que analizar a partir de ahora porque si algo hemos tenido que hacer en los centros coordinadores y de aquí quiero agradecer al equipo de SEMES divulgación de SEMES que están haciendo un trabajo espectacular con cada una de las infografías dedicadas a la población es que en los centros coordinadores nos ha tocado hacer mucha educación sanitaria y mucha educación sanitaria debido a la falta de información veraz y a la falta de información oficial a la gente la gente tenía miedo pero no solo miedo por la patología sino miedo por el desconocimiento de qué hacer en cada situación y aquí SEMES divulgación está haciendo un trabajo de verdad alucinante porque como decía antes nos hemos centrado prácticamente en los centros coordinadores éramos una visión túnel en cada una de las llamadas nos centramos en dos o tres síntomas tos, fiebre y cansancio y todo lo que salía de ahí evidentemente perdía importancia la presión asistencial de los hospitales también nos rebotaba de forma secundaria y nos hacía hacer un triaje de guerra nunca mejor dicho donde era en muchas ocasiones muy complicado y salías de la guardia con la sensación de si tu trabajo del día había sido productivo y más que productivo correcto porque nos encontramos con que probablemente muchas de las patologías alrededor de estos síntomas que veníamos buscando al final eran perjudicades y muchas veces como dice Paco Aranda nos veíamos con que probablemente muchas patologías sobre todo en el código de pacientes que llegaban a los hospitales llegaban fuera de ventana pero no con horas probablemente en algunas ocasiones con días ¿qué factores han influido desde mi punto de vista? los recursos humanos de los centros coordinadores nos hemos visto prácticamente que de un día para otro hemos tenido que afrontar miles y miles de llamadas por encima de la jornada ordinaria con los mismos personal es verdad que los servicios han racionado a tiempo pero en muchas ocasiones en pleno brote y en plena guardia se había que formar a nuevo personal porque los centros coordinadores son puestos específicos donde se requiere una formación mínima para poder para poder trabajar otro factor importante es que las se han saturado los centros coordinadores y no solo los centros coordinadores sino que por ejemplo en Castilla en Castilla-La Mancha teníamos dos salas paralelas con dos números de teléfono uno para la gente con síntomas y otro para llamadas informativas y todo así los centros coordinadores seguían completamente saturados la falta de información actualizada y oficial creo que ha sido otro punto de inflexión en medio de esta pandemia incluso hemos visto ya no solo los face en redes sociales que hacen mucho daño sino que prácticamente nos llegaba a los terminales a los teléfonos y a las tablas documentos y actualizaciones del ministerio que no eran ciertas que eran face también y creo que eso nos ha hecho mucho nerviosismo y nos ha hecho trabajar de manera distinta hasta que se comprobaba que no eran oficiales esos procedimientos como en toda catástrofe y no va a ser menos en esta pandemia las órdenes y contraórdenes nos han influido mucho en el día a día de los centros coordinadores había procedimientos había directrices que prácticamente cambiaban de unas horas a otras había guardias que por la mañana tenías una forma de trabajar tomando decisiones y al final de la guardia ya teníamos otras indicaciones para llevar a cabo completamente distintas y eso nos ha dificultado mucho el trabajo otro factor que creo que ha influido ha sido la saturación de los niveles asistenciales todos los niveles asistenciales estábamos saturados estaban saturados y eso repercutía en el trabajo sobre todo a nivel extrahospitalario de decidir qué hacer con los pacientes algo que desde mi punto de vista habría que analizar una vez si Dios quiere y pase esta situación es la falta de coordinación entre niveles asistenciales parece que la extrahospitalaria una vez que llega a los servicios de urgencias termina su trabajo y creo que habría que hacer un seguimiento de esos pacientes y más en estos momentos y ya no solo a nivel hospitalario sino que también la falta de coordinación con atención primaria creo que también habría que mejorarla y un aspecto que no me iba a olvidar y que va afectando cada día que pasa es la gestión emocional y aspectos psicológicos de los que estamos en primera línea evidentemente todos los habéis nombrado prácticamente se han reducido un tercio o un 30% las activaciones de códigos ICTUS a nivel extrahospitalario hablamos de nivel extrahospitalario y eso es debido probablemente a todos estos factores la gente tenía miedo de salir de su casa prácticamente incluso gente con síntomas de ingreso hospitalario hemos tenido casos de altas directamente que no han rechazado ir al hospital y creo que eso es importante para daros unas pinceladas en Castilla-La Mancha a ver conseguir datos en estos días es complicado y más en mi servicio en el que más que me da plataforma tecnológica el año pasado con lo cual os pido disculpas porque no he tenido oportunidad de mostraros datos pero sí unos datos reflejados de marzo del 2020 son llamadas al 112 me faltarían para comparar las llamadas a los teléfonos de información de la línea 900 que os puedo asegurar serán otras 150.000 o 200.000 llamadas probablemente pero llamadas al 112 vemos que en marzo del 2020 hemos recibido 152.000 llamadas casi 5.000 llamadas diarias solo en el 112 y me quiero centrar en la imagen del centro de incidentes el año pasado pues normalmente la estadística a nivel nacional de centros coordinadores viene a ser unos 350 incidentes por cada millón de habitantes en Castilla-La Mancha superamos muy poquito los 2.000.000 de habitantes con lo cual si veis en marzo del 2019 588 incidentes al día y en marzo del 2020 pues hemos tenido 43.846 incidentes casi multiplicado por 3 la actividad ordinaria y creo que esto es un dato que nos hace sospechar de la magnitud de la pandemia y código SITUS extrahospitalario pues cuadra un poco con lo que venimos contando y mis compañeros nos han dicho en marzo del 2019 se activaron y se confirmaron 50 códigos extrahospitalarios y este año en marzo nos hemos quedado en 38 con lo cual creo que todos vamos en la misma orden y los datos que nos vienen están siendo bastante importantes muchas gracias por vuestra atención quería ajustarme y dar solo unas pinceladas de lo que ha pasado en los centros coordinadores y a vuestra disposición gracias bien pues cuando quieras ir ya dejamos las preguntas para cuando termines podemos dar paso un momentito perdona a Marcela García sí claro hay posibilidad como me lo vienen diciendo pero no tiene el micro apagado si le dan lo que me digáis cuando empieza la idea la completa por favor sí voy Marcela conecta el micro no puedo hablar bueno pues mientras tanto voy empezando agradecer en primer lugar a por supuesto a SEMES y a EÑES y sobre todo a aquellos que han estado a la altura de la gestión de la crisis en sus diferentes puestos desde la población hasta los profesionales de los diferentes ámbitos y destacando a mis compañeros urgenciólogos bueno pues yo voy a contaros un poco como creo y matizo lo de creo porque lo que tenemos hasta ahora son datos muy o sea son más sensaciones y datos subjetivos por el poco tiempo de la evolución de la enfermedad en cuanto a la influencia en el ictus agudo bueno pues el 11 de marzo el director general de la OMS declara la pandemia el 14 de marzo se establece el estado de alarma en nuestro país y esto es la pregunta del millón ha condicionado sí o no ya no solo el número de asistencias urgentes por ictus agudo sino también por otras patologías urgentes pues yo creo que la sensación general es que sí he intentado buscar algún dato objetivo para poder sustentar esto ya no solo en base a publicaciones que bueno pues ya no es que sean pocas sino que son muy poco sólidas los que tenemos hasta día de hoy sino en la sensación general de los diferentes hospitales en concreto la comunidad de Madrid bueno ¿tenemos datos suficientes para poder afirmarlo? pues no pero yo creo que la sensación si algo va a quedar siempre en la memoria de la crisis y de la gestión de la crisis por parte de los sanitarios es que esta vez nos adelantamos probablemente a las autoridades y a los laboratorios también entonces nuestras sensaciones sí que tienen un peso el poco tiempo de la evolución de la enfermedad pues no nos da cabida a poder haber medido mucho más probablemente y siendo terrible pues lo midamos en los próximos meses en fallecidos y en las secuelas derivadas de las no consultas las no asistencias por ITUS los datos que tenemos son muy sesgados son lo que os digo de percepciones y por lo tanto son algo subjetivo bueno lo que sí podemos estimar ya con los datos comparados con el año anterior es que existen durante la pandemia un 60% menos de visitas a los servicios de urgencias por todas aquellas patologías eminentemente urgentes pues de causas cardíacas quirúrgicas infecciosas y por supuesto la que nos ocupa hoy neurológica es decir hablamos de patología tiempo dependiente no COVID en ese 60% pero también lanzó la pregunta de qué es COVID y qué no es COVID hoy lo que sí tenemos medido en datos aproximados a través de las diferentes sociedades científicas es que ha resistido un 40% menos de infarto durante los meses de pandemia y aproximadamente un 33% menos de ictus os pongo un ejemplo muy concreto de mi hospital del Gregorio Marañón de la unidad de ictus en que bueno existe una media máxima de ingresos previo a la pandemia de unos 5 al día y se está traduciendo a través del miedo de esa no asistencia por COVID al hospital en una máxima de 3 y siendo la media durante estos días de un paciente por guardia que ingresa bueno estos datos están inferidos o sea son procedentes de la Comunidad de Madrid de los últimos meses y la activación de código ictus es lo que os voy a contar ahora pero está lo que os digo inferidos de las trombectomidas realizadas que os presentaré a continuación bueno pues la tendencia yo creo que es muy clara ¿no? de diciembre hasta febrero bueno pues es una tendencia asumible 360 395 445 casos de activación de código ictus y vemos ya marzo ¿no? cuando estalla aquí la pandemia pues que hay 315 y hasta bueno esa fecha 19 de abril 155 activaciones lo que eso supone ¿no? es que se están quedando muchos pacientes en casa estas son las trombectomías que os decía un poco en la línea de lo que hablábamos previamente pues la tendencia baja a partir de marzo que es el mes donde aquí más allá de ese positivo primero en España ¿no? pues en la Comunidad de Madrid empezamos a sufrirlo plenamente en esa primera semana de marzo bueno la SEM publicó el día 7 de abril una encuesta que había realizado durante el mes de febrero en 18 hospitales 11 comunidades autónomas en la que hacen especial hincapié en el análisis e interpretación de estos datos con especial cautela por el mismo motivo con el que yo iniciaba la presentación que es que son muchas de las cuestiones impresiones y en un tiempo muy corto de tiempo bueno pues destacan efectivamente que el ictus es la primera causa de muerte de mujeres en España la segunda de forma global y que el número de ingresos por ictus podría haberse reducido durante la crisis por el COVID las conclusiones pues todas las todas las podemos inferir ¿no? pues la gente se está quedando en casa bien está falleciendo bien las secuelas las veremos o son pacientes que se pierden de hacer el estudio pertinente ¿qué conclusiones momentáneas podemos extrapolar después de de estos dos meses mes y medio? bueno pues que se ha producido una disminución llamativa en el número de asistencias porque pues hay T casos de amaurosis fugax o aquellos casos ¿no? en los que la clínica es meramente sensitiva sea cual sea la manifestación posterior ¿por qué? porque son cuadros que se revierten por definición ¿no? en un corto espacio de tiempo son síntomas probablemente los sensitivos que se suelen infravalorar y el problema estos que son pacientes que se pierden y no podemos hacer un estudio de la causa un estudio cardiovascular como si hubiese hecho una vez que entran en el circuito habitual desde el servicio de urgencias para los compañeros de neurología ¿qué pacientes acuden pero con mayor demora? bueno pues aquellos que presentan clínica más llamativa para ellos ¿no? o sea clínica como afasia parecias bueno los pacientes efectivamente vienen pero ¿cuándo? más tarde y el tiempo en este caso es cerebro ¿no? pues eso implica que probablemente ya no entre en nuestros tiempos de código que hayan cambiado las diferentes escalas vienen con los síntomas establecidos secuelas y por supuesto veremos en los próximos meses semanas los términos de mortalidad de estos pacientes que no hayan consultado o que hayan consultado tarde y el desencadenante final haya sido la muerte me parece fundamental lo que estamos hablando ¿no? más allá de esa percepción que yo creo que es general y podremos medir próximamente pues el enviar un mensaje a la población creo que debemos incidir desde las diferentes alternativas que a continuación propondré en las preguntas en que los pacientes no pueden retrasar su asistencia a los servicios de urgencias por miedo a utilizarlos efectivamente pues en los hospitales hay COVID ¿de acuerdo? pero a día de hoy tenemos ya circuitos diferenciados es sin duda una de las prioridades una vez pasada ese pico vuelva o no de diferenciar esos dos grupos de pacientes para evitar el máximo número de contagios posibles y por supuesto incidir en que la patología a tiempo dependiente siempre debe ser asistida siempre por otra parte nuevamente la pregunta ¿no? estamos viendo como nos explicaban los compañeros del bloque anterior qué patología neurológica es COVID o no COVID ¿no? o sea ya va más allá de la anamnesis estamos en un momento de mucha incertidumbre más allá de la presentación clínica incluso de las diferentes manifestaciones estudiadas y por estudiar del virus bueno como resumen y para no alargarme más pues sí la patología a tiempo dependiente ha disminuido en términos de asistencia a los servicios de urgencias por supuesto que no ha disminuido ni en incidencia ni en prevalencia en los próximos meses objetivaremos ¿no? esas secuelas y fallecimientos por ictus agudos que en su momento no han sido consultados y creo que desde ya se debe empezar una campaña de alerta a la población para hacerles partícipes y conscientes de la importancia que tiene que asistan a los servicios de urgencias por los signos de alarma habituales y ya no solo a los que tienen que asistir ¿no? sino a aquellos que no han asistido cómo gestionar para captarlos ¿no? recuperarlos y poder proceder al estudio que hubiésemos hecho en condiciones no COVID y bueno estas son mis dos preguntas la primera de ellas es ¿qué medida consideran ustedes más efectiva para transmitir a la población ¿no? a nuestros pacientes que deben acudir al servicio de urgencias ante síntomas de ictus más allá de la divulgación sabiendo ellos cuáles son esos signos de alarma ¿no? pues bien a través de las redes sociales con las sociedades científicas que creo que es uno de nuestros compromisos y desde ese mes así lo hemos hecho y seguiremos haciendo la colaboración fundamental con los medios de comunicación responsables y por supuesto campañas desde el ministerio ¿no? yo lo que no sé que habréis votado pero entiendo que todas ellas creo que esto es un trabajo en conjunto que es un abordaje social y que todos somos responsables ¿no? o sea sobre todo entendiendo un momento de pandemia global que por definición debe ser un abordaje completo y a veces se nos olvida la siguiente pregunta bueno pues me gustaría recibir alguna propuesta ¿no? de efectivamente cómo hacerles llegar cómo volver a captar a esos pacientes que han tenido clínica de ictus durante la pandemia que no hayan consultado por el motivo que fuese los servicios de urgencias o esos médicos habituales cómo podemos hacerles llegar el mensaje sin alertar y siendo conscientes de que el sistema sanitario es finito ¿no? o sea ¿creéis que sí tienen que volver ¿no? qué haríais ¿no? bueno pues obviamente me tranquiliza saber que todos compartís ¿no? que esos pacientes tienen que ser estudiados y bueno nada más muchas gracias por vuestra atención y quiero finalizar mi charla con un homenaje a todos los compañeros de medios de comunicación fotoperiodistas periodistas reporteros que de verdad cumplen una labor también fundamental cuando se hace de forma responsable sensible y sensible con el dolor en el enseñarnos ¿no? que es lo que está pasando y sobre todo transmitir nuestro sentir a la población que hemos atendido muchas gracias muchas gracias Siria bueno tiene que ver con lo que acabas de decir ahora mismo y algunos de los participantes hacen preguntas de cómo se podría mejorar pues digamos retomar la concienciación de la gente a través de qué tipo y eso como de la población genérica y si tenéis conocimientos si alguna comunidad ha iniciado alguna campaña en ese sentido pues no ya la verdad es que he estado buscando un poco sobre ya no sólo sobre el código ictus en sí sino cualquier otro tipo de patología a tiempo dependiente si se había hecho algún tipo de campaña para decidir que vuelvan a los servicios bien de urgencias bien a sus médicos habituales y no a día de hoy no hay nada pero bueno que yo creo que es responsabilidad de todos empezar cuanto antes hacerlas y por supuesto en colaboración con los medios de comunicación con las sociedades científicas implicadas y por supuesto con el apoyo de la administración pública y los diferentes ministerios Muy bien y hacer una sugerencia también aquí de no lo sé vamos de centralizar el número distinto al 112 un teléfono de emergencias COVID Bueno claro planteo la misma pregunta que es COVID y que es no COVID porque yo creo que la experiencia clínica que tenemos todos ahora mismo es que sí entiendo perfectamente que los centros de coordinación es mucho más pragmático el tener un número diferenciado pero es que estamos viendo que cada vez que avanza la enfermedad aprendemos más de ella vemos más síntomas nuevos más signos nuevos y a mí me parece muy muy difícil triar incluso a día de hoy de forma ya no me remito al centro coordinador sino de forma hospitalaria para el circuito sucio circuito limpio esos circuitos diferenciados que vemos que no es una tarea fácil no sé en los centros coordinadores como lo veis hay compañeros de emergencias pero me parece muy complicado yo a colación de lo que ha dicho Ricardo que estoy totalmente de acuerdo yo creo que los dos estamos totalmente de acuerdo con lo que ha pasado con los centros de coordinación ustedes imaginaros que aparte de de la carga psicológica que supone la pandemia el poder contagiarse porque si un centro de coordinación si los teleoperadores los coordinadores se contagian se acaba esto no hay no hay no hay no hay personal porque el personal tiene que estar preparado para para recibir llamadas y para y para gestionar esta llamada aparte de la redistribución totalmente de la sala que supongo que también se habrá hecho en todas las todas las comunidades a pesar de de nosotros triplicar los los médicos coordinadores nosotros sabéis en Andalucía tenemos un número 061 112 e independiente aunque estamos interconectados pero independiente meter un enfermero en la sala de 112 como apoyo a COVID meter otro enfermero consultor de COVID en la sala de coordinación de 061 con apoyo a los medios de los médicos de coordinadores tuvimos que meter un técnico para que se dedicara simplemente a llevar la radio a llevar el tetra que es un teléfono por via satélite y llevar los teléfonos de contingencia pues a pesar de eso las salas estaban colapsadas y es lo que decía lo que decía Ricardo es que es que los servicios de esta hospitalidad estaban colapsados todo lo que se recibía era sobre COVID entonces es muy difícil discernir aunque te entraron unas llamadas de un infarto lo primero que le preguntaba es si le duele el pecho sí pero tiene fiebre tiene disnea tiene ha sido un proceso de desinformación de la población de que no iban cambiando los planes diariamente sino que os diga Ricardo que es que era era muy complicado era muy complicado el gestionar toda la información que no iban que no iban pasando pero Ricardo sabe más de esto que yo a ver al final el punto de inflexión que tenemos que tener en cuenta es cuando el ministerio insta a los ciudadanos a llamar al 112 entonces ese es un punto de inflexión importante porque no o sea no están sobredimensionados o sea Paco habla de la sobredimensión suya nosotros en Castilla de la mancha hemos tenido una sala paralela con cerca de 50 gestores y operadores que han hecho un trabajo brutal pero brutal es exageradamente cogiendo miles y miles de llamadas con hasta días en plena pandemia de 18 y 20 enfermeros cogiendo llamadas y todo esto de forma paralela el problema que tienen los centros coordinadores es que cualquier persona puede llamar al 112 al 901 es decir todas las líneas que le des y entonces el problema que tenemos es que hasta que no descolgamos la llamada no sabemos si es un precipitado o es mi vecino que si me hago la prueba hoy o me hago la prueba mañana yo en foros decía cada vez que habla el doctor Simón sube el pan y es que decía hoy hoy prueba sí y entonces en el momento que decía prueba sí vamos se colapsaban los centros coordinadores con toda la población española preguntando que quién le va a hacer la prueba que dónde que cuándo y que cómo y entonces el problema de los centros coordinadores es que hasta que no descolgamos la llamada no sabemos realmente lo que está pasando y como dice Paco llamaba a alguien por dolor torácico y la primera pregunta que le hacíamos es pero tiene disnea pero tiene fiebre o sobre todo al principio con lo de los contactos tiene alguien en casa o ha viajado o ha venido a los carnavales de Italia es que al final es complicado montar una sala porque es que da igual a las salas que montes los primeros días bueno no tenemos a nadie de Madrid pero en Madrid había días que había más de 500 500 llamadas en cola pero el problema no son las 500 llamadas el problema es que no sabemos si esas 500 llamadas una es un precipitado una es un preaviso de una uvi otra es un infarto hasta que no descolgabas con lo cual esa presión en los centros coordinadores era brutal sinceramente bueno pues gracias a todos una preguntita me han vuelto a hacer otra vez en el foro las presentaciones se van a colgar si yo tengo entendido que se ha grabado todo se van a poder ver las visualizaciones que consideréis bueno de verdad muchísimas gracias a todos los ponentes muchas gracias a los participantes se ha largo un poquito esto pero yo creo que mereció la pena todos los puntos de vista y todas las perspectivas con presentaciones además muy bien hechas y muy trabajadas gracias a todos y seguimos seguimos con la guerra un abrazo venga un abrazo a todos vale hasta luego un abrazo a todos